La búsqueda del tesoro Únete como miembro del canal de Youtube, para apoyar la creación de estos audiolibros encuentras el link en la descripción. Escrito por Andrea Camilleri Serie Montalbano Libro 20 13 Me ha... ¿Nineta me ha denunciado? Preguntó Francesco con una voz ya fundida. No te ha denunciado nadie. ¿Pero por qué tenía que seguir perdiendo el tiempo con ese gusano? Responde a una pregunta que voy a hacerte y me voy. ¿Sabes conducir? No tengo carnet. No te he preguntado si tienes carnet, sino si sabes conducir. No. Ni siquiera soy capaz de ir en Vespino. Montalbano abrió la puerta, y por poco se la estampa en la cara a la señora, que estaba agachada mirando por el agujero de la cerradura y escuchando. La mujer entró precipitadamente en la habitación de su hijo, y Montalbano fue solo hasta la puerta de la casa y salió. Estaba cabreado consigo mismo. Michele había intentado explicarle cómo era Francesco, pero él no había querido escucharlo. De haberlo hecho, no habría ido a verlo y habría ahorrado tiempo. ¿Ha llamado a alguien preguntando por mí? Por Usia como Usia personalmente en persona, nadie. O sea, que Bonmarito aún no había tenido noticias de su hija. Mándame a Facio. No está in situ, doctori. Entonces dile al doctor Augello que venga. Tampoco está in situ. ¿Y dónde está? Con el susodicho Facio, doctori. En cuanto se sentó, levantó el auricular para llamar a Bonmarito con la intención de demostrarle que estaba trabajando para encontrar a su hija. Pero enseguida cambió de parecer. De pronto le había faltado valor. Si le hacía preguntas, como era lógico, ¿qué podía responderle? ¿Que la situación presagiaba lo peor? Sí, porque todo lo que le habían dicho, primero Lina y luego Mechele, lo había llevado, por desgracia, a hacerse una idea precisa. Que el secuestrador no era un amante abandonado ni un enamorado despechado, sino alguien que quizá había visto a Nineta por primera vez. Nineta había tenido la mala suerte de encontrarse a tiro de alguien que iba en busca de una chica cualquiera a la que secuestrar. Cualquiera tal vez no. Debía tener determinadas características, pero sí, en lugar de ser Nineta, era una que se le parecía, podía servir igualmente. Si se tratara de alguien del círculo de amigos de Nineta, con toda seguridad habría sabido que era inútil apostarse en las proximidades del cine, porque Lina siempre acompañaba a Nineta con la moto. Aquella noche había sido una excepción. Pero el secuestrador no podía saberlo. A no ser que se supusiera una complicidad entre Lina y el secuestrador, pero eso le parecía imposible. En conclusión, no había un punto de partida que limitara de algún modo el campo de las indagaciones. Mimi y Facio volvieron juntos. ¿Dónde habéis estado? Díselo tú, le dijo a Ugello a Facio con cierta brusquera. Yo tengo que hacer unas cosas. Nos vemos a última hora. Y salió del despacho a toda prisa, sin despedirse siquiera. Parecía preocupado y nervioso. El comisario lo vio cerrar la puerta a su espalda sin salir de su asombro. ¿Qué le pasa? Le preguntó a Facio. Uf. Se ha puesto así cuando le he contado lo del secuestro de la chica. ¿Y por qué se lo has contado? ¿No debía hacerlo? No digo eso. Solamente quiero saber cómo es que habéis acabado hablando del secuestro, que os ha llevado a hacerlo. La pregunta tenía una razón precisa. Pese a que llevaban muchos años trabajando juntos, no podía decirse que Ugello y Facio congeniaran. He tenido que hacerlo, doctore. Ahora se lo explico. Al regresar del recorrido que usted me había pedido que hiciera, por cierto, ¿has descubierto algo? Ninguno de los comerciantes, aunque dos ya estaban cerrando, observó nada de particular. Vaya por Dios. ¿Pero usted sabe dónde está el esplendor? Exactamente, no. Es un cine muy nuevo, en Vigata 2, una calle corta con cinco tiendas y los portales de cuatro edificios, de los cuales solo uno está terminado y los otros tres están todavía por alquilar. ¿Cómo llegó Nineta de Vigata 2? Ella no tiene Vespino. Seguro que cogía el autobús que cubre la línea de circunvalación y que para en una calle paralela a la del cine. O sea que, cuando se despidieron a la salida, su amiga montó en el ciclomotor, mientras que Nineta debió de dirigirse a la calle donde para el autobús. Eso es. Hay que hacer una cosa, Facio. Y urgentemente. En cuanto acabemos de hablar, ve a la empresa del transporte urbano y averigua el nombre del conductor que estaba de servicio ayer hacia las ocho en esa línea. Localízalo. Le enseñas la foto de la chica y le preguntas si la vio subir en esa parada. Hay un problema. No tengo la foto. Me la ha pedido el doctor Augello y se la he dado. ¿Y para qué la quería? No me lo ha dicho. Montalbano se quedó un momento pensativo. Ve igualmente a la empresa, decidió, aunque sea sin la foto. Se la describes al conductor. Total, de una chica guapa como Nineta uno se acuerda. Sigue con lo que estabas contándome de Mimi. Le decía que, a mi vuelta, el doctor Augello ha entrado en mi despacho para pedir una información y entonces ha visto la foto de Nineta. La ha acogido, la ha mirado detenidamente y me ha preguntado por qué la tenía, así que le he contado de qué iba el asunto. Ha querido saberlo todo. En ese momento ha sonado el teléfono. Alguien nos informaba de que había un coche ardiendo cerca del kilómetro 6 de la carretera de Monteriale. Y ha añadido que le parecía un todoterreno. ¿Un todoterreno? Montalbano abusó las orejas. El doctor Augello ha dicho que venía conmigo. ¿Y de qué se trataba? Cuando hemos llegado, el coche, que estaba abandonado en el campo pero muy cerca de la carretera, aún ardía. No hemos conseguido apagar las llamas con los extintores. Enseguida he tenido la impresión de que era el todoterreno del Ingenieré Bilardo. Después he conseguido limpiar la matrícula y leerla en parte. Era, en efecto, el coche del Ingenieré. ¿Habéis mirado en el maletero? Sí, señor. No había nada. Por suerte. ¿Tú también has pensado que podía estar el cuerpo de Nineta? Sí, señor. Pero aún así he llamado a la científica. ¿Por qué? Doctore, ya sé que, cuanto menos ande por medio el doctor Arcoa, mejor, pero he hecho un razonamiento. Repítemelo. He partido de una pregunta. Si el secuestrador de la chica lleva el todoterreno al campo para prenderle fuego, ¿cómo se las arregla después para volver? Solo hay dos posibilidades. O tiene un cómplice que lo ha seguido con otro coche y lo lleva de vuelta, o coge un medio de transporte. Autostop seguro que no ha hecho. No, señor, pero a pocos metros está la parada del autobús Monteré a Levigata. Pero Facio, hombre. ¿Según tú, el tipo levanta un brazo y el autobús para tranquilamente mientras todo el mundo ve que a cinco metros hay un todoterreno ardiendo? No, señor doctore, la secuencia de hechos no es esa. En ese momento el todoterreno no está ardiendo. Es un vehículo normal y corriente con el que alguien ha salido al campo. ¿Y cómo se las arregla el tipo para prenderle fuego? Con un temporizador, doctore. El todoterreno se incendía pongamos un cuarto de hora después de que pase el autobús. Por eso he llamado a la científica. Y ellos, a simple vista, me han dado la razón. Facio, que perspicaz. Exclamó el comisario de todo corazón. Gracias, doctore. Pero todo esto complica bastante el asunto, porque demuestra que el secuestrador tenía a su disposición un temporizador y sabía usarlo. Y no es que en Villata se encuentren temporizadores a porrillo. Doctore, es el nombre lo que impone, pero un despertador común, sabiendo usarlo, puede convertirse en un temporizador. Eso era verdad. Pero hay otra pregunta que es preciso hacerse. ¿Qué necesidad tenía de incendiar el coche? ¿No podía abandonarlo en un lugar cualquiera sin prenderle fuego? Facio abrió los brazos. Sigamos razonando, continuó el comisario. Antes de esa pregunta, hay otra más. ¿Cuál? ¿Por qué, para secuestrar a una persona, necesita un coche especial como un todoterreno? Para esa sí que tengo una respuesta, dijo Facio. Al parecer, el sitio donde ha decidido esconder a la chica es un lugar situado en el campo al que no se puede acceder con un vehículo normal. En eso estamos de acuerdo. Pero, cuando ya no le hace falta, ¿por qué quemarlo? Sabemos que ese todoterreno ha servido para transportar a la chica, ¿correcto? Pero no sabemos quién lo conducía. Lo que significa que, durante el viaje, dentro del coche ha quedado algo que puede permitir identificar al secuestrador. Y por eso había que incendiarlo. Dentro del coche no había nada. Nada que pudiera verse a simple vista. ¿Está pensando en huellas dactilares? No solo en eso. También en ADN. ¿Sabes cuántos rastros habrá dejado? A tu tiplén. El secuestrador es alguien que piensa en todo. Es una mente precisa y ordenada. Y va a hacernos sudar la gota gorda. Doctor y, ¿puedo decirle una cosa? Estoy un poco asustado por este secuestro. Yo también. ¿Le has comunicado al ingenere que ya puede olvidarse de su todoterreno? Todavía no. Hazlo enseguida. Y después ve corriendo a hablar con los del autobús. Doctor y, ¿está al teléfono aquel chico que vino de parte de la señora Esciosciostroni? Arturo. Casi se había olvidado de su existencia. Pero no tenía ningunas ganas de hablar de la búsqueda del tesoro. Tenía cosas más serias en que pensar. Oye, Cataré, dile que estoy ocupado. Y dile también que no hay novedades sobre ese asunto que sabemos. ¿Quién? ¿Quién qué, Cataré? ¿Quién sabe ese asunto que sabemos? Él, yo usía personalmente en persona. Porque yo no sé nada de ese asunto que debería saber que sabemos. El comisario sintió un mareo. Mira, no le digas nada y pásamelo. Doctor Montalbano, disculpe si lo molesto, pero estoy impaciente por saber si hay... Ninguna novedad, por desgracia. Nuestro amigo no se digna a darnos noticias suyas. ¿No lo encuentra extraño? No sé qué decirle. Perdone, pero ahora estoy un poco ocupado. Quédese tranquilo, yo lo avisaré. ¿Cómo, por lo que le había dicho Ingrid, no se relacionaba ni con mujeres ni con amigos, al parecer Arturo tenía tiempo de sobra para perderlo con tonterías. Se disponía a irse a Marinella cuando apareció en su despacho Mimi Augello. ¿Puedo hablar contigo en privado? Claro. Siéntate. ¿Puedo cerrar con llave? Haz lo que quieras. Augello cerró la puerta y se sentó. Tenía una expresión extraña, entre avergonzada y resuelta. Montalbano lo ayudó a decidirse. ¿Qué pasa, Mimi? Debo decirte una cosa confidencial. Podría no decírtela, ahora que he aclarado el asunto, pero como pienso que puede ser útil, te la digo. Aunque me cuesta bastante. ¿Útil para qué, Mimi? Para la investigación sobre el secuestro de la chica. Sin embargo, no se decidía decir que era esa cosa útil para la investigación. Montalbano, no obstante, veía que era mejor no forzarlo. Al final, Augello se armó de valor y habló. Hace dos meses estuve en una casa de citas. No recuerdo que en Bigata hayamos hecho nunca, sus ojos se encontraron con los de Mimi, y de pronto el comisario comprendió. ¿Cómo cliente? Sí, respondió Mimi, y se apresuró a seguir hablando. Es un chalet aislado entre Bigata y Montelusa, se llega en apenas un cuarto de hora y griega. La mirada de Montalbano lo hizo interrumpirse. Eres un capullo, dijo el comisario. Me imaginaba que reaccionarías así. Por eso me costaba decírtelo. Pero las cosas no son, bueno, yo estoy enamorado de Beba, pero a veces me entra como una urgencia por cambiar que, no es por Beba. Entonces, ¿por qué? Si no lo ves tú mismo, es que eres doblemente capullo. Si por casualidades de la jefatura superior de Montelusa hicieran una redada y te encontraran allí, ¿sabes que tu carrera se iría a la mierda? No lo pensé. ¿Te parece que dejemos a un lado el hecho de que soy un capullo? ¿Puedo continuar? Sí. Entre las fotos que la madama me enseñó para que eligiera la chica que más me gustara, había una clavada anineta. Montalbano se quedó helado. Jamás se lo habría imaginado, había llegado a unas conclusiones muy distintas sobre la chica. Muy casera y aplicada, y en cambio, pero no hizo ningún comentario. La elegí a ella, pero la patrona me dijo que en ese momento no estaba disponible. ¿Y por qué te has llevado hoy la foto? Ya llego a eso. Hace un mes, la jefatura superior hizo una redada, ¿lo ves? Ya te decía yo que, sí, pero habíamos quedado en que dejábamos a un lado esa cuestión. Perdona. Detuvieron a la mujer que regentaba el local, identificaron a chicas y clientes, y se incautaron del álbum de fotos. La operación la dirigió Zurlo. Hoy he ido a ver a Zurlo y le he contado una historia, sin entrar en detalles, para que me dejase comparar la foto de Nineta con la del álbum. No es Nineta. ¿Seguro? Se parecen casi como si fueran gemelas, pero no es ella. Estoy más que seguro. Y eso es todo. Si las cosas eran así, Augerio podría haberse ahorrado esa confesión. En el fondo, había sido honrado. ¿Por qué crees que puede ser útil para la investigación? Me he preguntado. ¿Y si el secuestrador se ha confundido de persona? ¿Y si quería secuestrar a la del álbum y en cambio ha cogido a Nineta? ¿Pero la chica del álbum no fue identificada? Sí. ¿Y tú cómo has llegado a establecer con absoluta certeza que no se trataba de Nineta? Porque la del álbum tiene una cicatriz muy pequeñita bajo la oreja izquierda. De cerca se ve con toda claridad. Sacó del bolsillo la foto de Nineta y la puso sobre la mesa. Mira tú mismo. En la cara de Nineta, como ves, no hay ninguna cicatriz. Y la foto no está retocada. Pero desde lejos la cicatriz no se distingue. Por eso es más que posible una confusión de personas. Solo faltaba eso para complicar las cosas, una confusión. Oye, Mimi, ¿has conseguido que te den el nombre y la dirección de la chica del álbum? Sí. Vive en Vincincella. Un barrio antiguo entre Vigata y Monteluxa. Ve a verla y habla con ella. ¿Qué quieres saber? Si podría ser objeto de un secuestro. ¿Y qué hago? No voy a presentarme allí y preguntarle. Perdone, señorita, ¿hay alguien que tiene intención de secuestrarla? Mimi, eso lo dejo de tu cuenta. A ti no te cuesta nada intimar con una mujer. No sé si he perdido facultades. No digas idioteces. Me interesa sobre todo una cosa. Saber si entre sus clientes había alguno que se había enamorado de ella, que estaba con ella más a menudo que los otros, que quería que abandonara la vida que llevaba, lo intentaré. En el aparcamiento, ya había abierto la puerta para entrar en el coche cuando oyó que lo llamaban. Era fácil, que había vuelto en ese momento y bajaba de su coche. Doctore, qué suerte encontrarlo. Dime. Después de informar al ingenieré, he llamado a la empresa de transportes y me han dicho que el conductor de la línea de circunvalación, que era el mismo de ayer, acababa de terminar su turno y estaba todavía allí. Me han pasado con él y le he pedido que me esperara. He ido a hablar con él y ahora se lo cuento todo. Metió una mano en el bolsillo, sacó una cuartilla y se dispuso a leer. A ver, si vas a decirme cómo se llama el conductor, de quién es hijo y cuándo nació, hago que te comas ese papel que tienes en la mano. Un tanto mortificado, facio, que tenía lo que Montalbano llamaba la manía del registro civil, se guardó el papel con una cara en la que se mezclaban la pesadumbre y la decepción. Bueno, ¿qué? El conductor conoce muy bien a Nineta. Y recuerda que ayer por la tarde, hacia las ocho y diez, subió en la parada que está cerca del Esplendor. Es más, fue la única mujer que subió. Los otros tres pasajeros eran hombres. Por consiguiente, no la secuestraron allí. No, señor. Pero Jibilaró, ¿quién es ese? El conductor. Jibilaró me dijo que, mientras recorría Corso de Gasperi, lo adelantó un todoterreno. El vehículo, nada más adelantarlo, se detuvo de golpe, de una forma tan brusca que Jibilaró tuvo que frenar en seco y los pasajeros protestaron. El todoterreno, después de dejarlo pasar, se puso detrás de él. Espera un momento. ¿Jibilaró vio donde estaba sentada Nineta? Sí, señor. Visto desde atrás el autobús, estaba a la izquierda, mirando la calle con la cabeza apoyada en el cristal. Entonces, ¿es posible que el conductor del todoterreno le viera la cara mientras adelantaba al autobús? Más que posible. ¿Y luego? Jibilaró vio bajar a Nineta en la parada de Vía de Llerose para coger el autobús número 3, que la llevaría cerca de su casa. Montalbano decidió que lo mejor era comprobar con sus propios ojos donde se encontraban aquellas calles. Si no, solo con los nombres, acabaría por no entender nada. Vayamos dentro, dijo. Si aclaraba ahora el asunto, se comería más a gusto lo que le hubiera preparado Adelina. 14. Ah, doctor y. Así que ha vuelto. Exclamó Catarella, alegrándose. Sí, Catare, he vuelto. Como si pudiera caber alguna duda al respecto. Oye, ¿te acuerdas de que hace unos días dejé unos papeles en el suelo de mi despacho? Doctor y, disculpe, pido comprensión y perdón, pero en su despacho de usted siempre hay papeles en el suelo. Estos eran grandes mapas topográficos. Si había topos o no, no lo sé, dijo Catarella con cara de pasmo, pero los que yo vi estaban llenos de calles dibujadas. Pues a esos me refiero. ¿Sabes dónde están? Aquella misma noche los enrollé y, por miedo a que las mujeres de la limpieza los tiraran, los metí en el armario del aquí presente Facio. Muy bien. Ve a buscarlos. Con ayuda de Facio, Montalbano organizó el mismo desbarajuste que la otra vez. Apartó las butacas, extendió en el suelo los mapas y los sujetó poniendo encima cajitas, grapadoras y libretas. ¿Has pedido el trayecto de la línea de circunvalación? En la empresa me han dado los de todas las líneas. Siguieron sobre el plano el camino que hacía la línea de circunvalación desde la parada cercana al cine Esplendor en adelante. Para enlazar con el autobús número 3, Nineta había bajado en Vía de Llerose. Y seguramente la habían secuestrado allí, porque Vía del Sambuco, la calle por donde el ingeniero Bilardo había visto pasar su todoterreno, era justo la siguiente. Ahora coges la foto de Nineta que está encima de la mesa, ¿se la ha traído el doctor Augello? Sí. ¿Le ha dicho para qué la quería? Montalbano le contestó de un modo vago. Le recordaba a una chica de la que le habían hablado, pero estaba equivocado. Facio lo miró, poco convencido por la respuesta, pero no replicó. Coges la fotografía, continuó el comisario, y mañana por la mañana vas a Vía de Llerose y preguntas si alguien ha visto algo. Aunque sé de antemano que es una pérdida de tiempo. Volvió a mirar los planos. Se me ha olvidado el nombre de la calle por donde Bilardo dice que giró el todoterreno. Al ingeniero le pareció que había girado a la derecha, por Vía de Iglicini. Veamos a dónde lleva esa Vía de Iglicini. Le bastó poner los ojos sobre el plano para verlo. La calle desembocaba en una plaza que él conocía porque unos días antes la había buscado y había ido hasta allí. Era la misma plaza con la rotonda desde la que, a modo de radios, partía no llegaban cuatro calles. Vía de Iglicini, Vía Garibaldi, Vía de Imidia y Vía Cabour. Creo que está claro que el secuestrador advierte por casualidad, mientras está adelantándolo en corso de Gasperi, que en el autobús va Nineta, o quizá alguien con quien confunde a Nineta, o quizá el asunto es todavía más complejo. Ve a una chica que sabe perfectamente que no es la persona que está buscando, pero que se parece bastante y, por tanto, puede hacer de doble. Un momento, dijo Facio. Usia está diciéndome que el secuestrador no cogió a una chica al azar, simplemente a la que tuvo oportunidad de coger, sino que tenía un modelo preciso en la mente. Exacto. Es una hipótesis que no podemos descartar. Continúo. Entonces para y se sitúa detrás del autobús. Tres paradas después, la chica baja en Vía de Llerose. Y allí el hombre la agarra y la obliga a subir al todoterreno. El coche toma Vía del Sambuco. Bilardo lo ve pasar y lo sigue con los ojos mientras se dirige hacia la derecha, hacia Vía de Iglicini. Pero deja de verlo porque pasa un autobús y se lo tapa. El tres, el que Nineta debería haber cogido, concluyó Facio. Eso es. Por consiguiente, prosiguió el inspector, si el autobús tres iba justo detrás del todoterreno, eso significa que el secuestrador fue rapidísimo, que agarró a la chica y la obligó a subir en un visto y no visto, sin que ella pudiera oponer resistencia. Y todo eso en una parada de autobús donde igual había otras personas esperando. ¿Cómo lo hizo? ¿Sabes qué significa esa pregunta? No, señor. Otro trabajo para ti, respondió Montalbano. ¿Y en qué consiste? ¿En qué debes informarte, en la empresa de transportes, de quién era ayer el conductor del tres, y luego debes ir a hablar con él y preguntarle si observó algo mientras llegaba a la parada de Vía de Llerose? ¿Y cómo conseguimos localizar a las otras personas que esperaban el autobús? De eso más vale que te olvides. Si presenciaron una escena violenta y todavía no han venido a presentar una denuncia, ya no lo harán. No fue lo que se dice una noche maravillosa. En realidad, la noche como tal era de una intensa belleza. La cuestión es que el mal humor del comisario contaminaba incluso el paisaje. De hecho, cenó desganado porque no conseguía quitarse de la cabeza a la pobre chica. Y era un enorme error que lo sacaba de sus casillas. La compasión, la piedad por un ser humano que está sufriendo abusos y agresiones, son sentimientos para experimentar después, una vez resuelto el caso. En cambio, si te asaltan durante una investigación, te nublan la mente, que debe permanecer lúcida y fría, concentrada en el verdugo y no en la víctima. Hablando de verdugos y víctimas, ¿debía tomar la iniciativa de telefonear a Livia? Sí, sin duda le tocaba a él, porque Livia ya había demostrado su voluntad de hacer las paces llamándolo. Pero, al contestar Ingrid, la cosa había acabado como el rosario de la aurora. Se levantó, entró, marcó el número. Y fue agredido. Lo hiciste adrede. ¿El qué? Que me contestara Ingrid. Livia, pero como puedes pensar que yo... Tú eres capaz de todo, con tu mente magia bélica. No darse por aludido y seguir intentándolo. Livia, por favor, si de verdad me quieres, déjame hablar cinco minutos seguidos. Habla. Y al final acabaron haciendo las paces. Pero no antes de que asomaran las primeras luces del alba, de forma que no sería de extrañar que los directivos de la empresa telefónica hubieran destapado para la ocasión una botella de champán. A las nueve y media de la mañana siguiente, Facio estaba ya en la comisaría con las respuestas. ¿Qué madrugador? Doctore, Usia sabe tan bien como yo que, cuanto más tiempo pase, peor para la chica. ¿Qué has descubierto? Los comercios de vía de Llerose cercanos a la parada ya estaban todos cerrados, así que es inútil perder tiempo con eso. La portera del número 28, que está justo enfrente de la parada, se fijó antes de cerrar la puerta en que había una decena de personas esperando el autobús. Vio también a una señora a la que conocía y se saludaron con un gesto. ¿Recuerda si había una chica rubia? Dice que no, que no lo recuerda. Sin embargo, a Nineta bastaba verla una vez para recordarla. Pero, aún así, la portera sostiene que eso no significa que la chica no estuviera, porque ella no se detuvo a mirar mucho tiempo. ¿Le has pedido los datos de esa amiga suya? Sí, señor, pero no he hablado con ella. Todavía no he tenido tiempo. Iré cuando acabe de hablar con Usía. En compensación, esta mañana he estado con el conductor del 3. ¿Vio algo? Facio metió una mano en el bolsillo y sacó una cuartilla. ¿Qué hay escrito en ese papel? Preguntó el comisario, al que se le había puesto súbitamente cara de mala leche. Los datos del conductor. Si me los lees, te disparo. Como Usía quiera, dijo Facio, resignado. Montalbano tuvo que darle un empujoncito para que volviera a hablar. Bueno, ¿qué? Al llegar a la parada, el conductor vio un todoterreno con la parte posterior en el espacio reservado para la maniobra del autobús y a una joven rubia hablando con alguien que estaba dentro del coche, pero en el asiento trasero. ¿Seguro? ¿Que la persona con la que hablaba la chica estaba sentada detrás? Seguro. Continúa. Después el conductor se puso a mirar por el retrovisor a los pasajeros que hacían cola para subir, porque el autobús ya estaba lleno, y cuando cerró la puerta y se disponía a hacer una maniobra para sortear al todoterreno, este se puso en marcha. No observó nada más. Entonces, ¿no volvió a ver a la chica? No. Y no ha sabido decirme si subió con los demás pasajeros. Montalbano permaneció en silencio. ¿En qué piensa? Preguntó Facio al cabo de un momento. Estaba haciendo un cálculo de los tiempos. ¿Me lo explica? Sí. Presta mucha atención. Por lo que dice el conductor, ¿cómo se llama? No me acuerdo, respondió Facio con toda desfachatez. Te permito que mires el maldito papel, pero solo para decirme el nombre. Facio obedeció con una sonrisita de satisfacción. Caruana, Antonio. Por lo que ha dicho Caruana, podría parecer que en el todoterreno había dos personas, una al volante y otra detrás, que sería con quien hablaba Nineta. Y no es así. No lo creo. En mi opinión, se trata de un secuestro hecho en solitario. El que ha acogido a la chica quiere disfrutar de ella en exclusiva, no piensa compartirla con nadie. Entonces, ¿cómo se supone que lo ha hecho? Por eso te decía que estaba considerando los tiempos. Vamos a ver. Nineta baja en la parada del 3, e inmediatamente después, casi en el espacio reservado al autobús, para un todoterreno. ¿Correcto? ¿Correcto? Hasta aquí, la secuencia de los hechos está clara. Ahora, en cambio, entramos donde se oscurece, en el terreno de las suposiciones. Yo creo que las cosas sucedieron así. Una vez el todoterreno ha parado, el conductor baja, pasa al asiento posterior y hace como que está buscando alguna cosa. Luego abre la puerta y le pregunta algo a Nineta. La chica se acerca, y en ese momento llega el autobús. A partir de ese instante, todos, pasajeros y conductor, dejan de mirar hacia el todoterreno. Los pasajeros se agolpan en la puerta del autobús y Caruana los vigila a través del retrovisor. Son unos segundos, pero suficientes para el secuestrador. De acuerdo, ¿pero cómo lo hace? Solo hay un modo posible. Recurriendo a una violencia fulminante. El secuestrador agarra por un brazo a Nineta y tira de ella hacia adentro, mientras con la otra mano le da un puñetazo que la deja sin sentido. Baja del asiento trasero, se pone al volante y arranca. Piénsalo, y verás que es muy arriesgado pero posible. En efecto, y el modo de actuar añade otra pincelada al retrato del secuestrador. Tiene una sangre fría excepcional, sabe calcular los tiempos a la perfección, no pierde la calma, sabe aprovechar en su favor cualquier situación. Y es capaz de emplear la violencia en frío. No he entendido por qué pasa al asiento de atrás. Ese es un buen ejemplo de su organización mental. Si hubiera dejado a Nineta fuera de combate en el asiento delantero, ¿cómo se las habría arreglado para conducir con ella desvanecida y tambaleándose de un lado a otro? En el asiento de atrás no solo tiene más espacio para maniobrar, sino que puede poner a la chica tumbada y así evitar que lo moleste para conducir. Y cuando Nineta recupera el sentido e intenta incorporarse, él la empuja hacia abajo y la deja de nuevo inconsciente dándole otro guantazo, concluye Facio. Muy bien. Esa sería la escena que vio parcialmente el ingenere cuando estaba en el parque. Se quedaron pensando, cada uno por su cuenta, en la reconstrucción que acababan de hacer. Al cabo de un momento, Facio empezó a negar con la cabeza con expresión dubitativa. ¿Qué pasa? Doctore, me parece que algo no funciona en la reconstrucción del secuestro. ¿El qué? ¿Por qué, en todo su razonamiento, Usia no ha tomado en consideración la posibilidad de que Nineta y el secuestrador se conocieran? ¿Y eso qué implicaría? En primer lugar, que deberíamos seguir indagando en su círculo de amistades. Y, en segundo lugar, que Nineta subió al todoterreno por voluntad propia y no por la fuerza. Pues yo estoy convencido de que perderemos el tiempo. ¿Por qué? Porque Nineta y el secuestrador se vieron las caras por primera vez en Viadelle Rose, en la parada del 3. ¿Pero cómo puede estar tan seguro? Me basó en lo que dice el conductor del 3. Cuando él llega, el todoterreno está parado y ocupa una parte del espacio reservado para la maniobra del autobús, al que molesta tanto como a los pasajeros, pero Nineta continúa hablando con el desconocido. ¿Cuánto tiempo calculas que pueden tardar los pasajeros en subir al autobús, que ya está lleno? ¿Medio minuto? Y el todoterreno sigue allí. Se pone en marcha casi al mismo tiempo que el autobús, precediéndolo unos segundos. ¿Y por qué eso lo lleva a concluir que no se conocían? Pero, Dios santo, Facio, piensa un poco. Si se conocieran, la cosa no habría durado ni 10 segundos. Llega el todoterreno, el conductor ve a Nineta esperando el autobús, para, abre la puerta, la llama para decirle que la lleva, ella sube deprisa para no molestar al autobús, y el todoterreno se pone en marcha mientras la mitad de los pasajeros todavía está en tierra. Facio pensó en ello unos instantes. Tiene razón, acabó por aceptar. Y añadió. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a hablar con la señora? No creo que viera nada. Es inútil. Mejor telefone al señor Bonmarito y pregúntale si tiene noticias. Puedes llamarlo desde aquí. Pero Montalbano no quería escuchar esa conversación, así que se levantó y fue hasta la ventana a fumarse un cigarrillo. Cuando terminó y se dio la vuelta, Facio estaba colgando. Ninguna novedad. Lloraba, el pobre hombre. Montalbano tomó una decisión. Oye, acércate ahora a su casa. ¿Para qué? Para que formalice la denuncia de desaparición. Me parece que ha llegado el momento de poner al corriente a Bonetti al deliri. Él puede organizar una verdadera búsqueda, mientras que nosotros estamos teorizando. Pero se lo tomó con calma. Hablar con el jefe superior no era algo que lo llenara de felicidad. Sí, señor jefe superior, ha venido el padre a denunciar la desaparición. Tengo la fundada sospecha de que se trata de un secuestro, no, no he hablado de pruebas, sino de una sospecha, de acuerdo, de acuerdo, como usted quiera, sí, sí, la chica es mayor de edad, sí, sé lo que establece la ley, Sí, pero, verá, han pasado casi cuarenta y ocho horas, el doctor Seminara, dice. Ah, ¿dirigirá él la investigación? Por favor, un colega extraordinario, brillante. No, no tema, no habrá absolutamente ninguna intromisión por mi parte, faltaría más. Mis respetos, señor jefe superior, Montalbano llamó a Catarella. ¿Ha vuelto Facio? Acaba de llegar hace un momento. Dile que venga de verme. Facio se presentó con cara de funeral. ¿Qué pasa? Doctore, estar un cuarto de hora con los Bom Marito me ha dejado destrozado. Ella está metida en la cama sin poder moverse y él ha perdido la cabeza. Es para echarse a llorar. ¿Tienes la denuncia? Sí, señor. Bien. Llama a la jefatura superior, al doctor Seminara, y cuéntaselo todo. ¿Al doctor Seminara? ¿Por qué? Porque es él quien va a ocuparse oficialmente del secuestro a partir de ahora. A nosotros, el señor jefe superior nos ha dejado fuera. ¿Y por qué? ¿Qué coñazo con tanto por qué? Esto parece una guardería. Los motivos pueden ser muchísimos. En primer lugar, no me considera la altura. En segundo lugar, Seminara es calabrés. ¿Y qué tiene eso que ver? Monetti Alderig está firmemente convencido de que, en cuestión de secuestros, los calabreses saben más que nadie. ¿No te acuerdas de que hizo exactamente lo mismo hace unos años, cuando secuestraron a aquella estudiante? Es verdad. Venga, hombre, no pongas esa cara. Siento que tengamos que lavarnos las manos, doctore. Y, si me permite decirlo, me asombra que Usia no haya protestado ni haya insistido. ¿Quién te ha dicho que vayamos a dejar de ocuparnos del caso? Facio lo miró estupefacto. Usia me lo ha dicho. Si va a ocuparse de él el doctor Seminara, está claro que nosotros... ¿Y eso qué significa? Él se ocupa oficialmente y nosotros continuamos ocupándonos sin decírselo a nadie. A Facio le saltaron chispas de alegría de los ojos. Además, estoy completamente seguro de que Seminara, que no es un imbécil, acabará pidiendo nuestra colaboración. Y, en efecto, un cuarto de hora después. Ah, doctor y... Está al teléfono el doctor y Seminata, que dice que es uno de Monteluxa. Hola, Montalbano. Hola, Seminara. El jefe superior me ha endosado este marrón. Perdona, pero tengo que obedecer. Facio me ha dicho que vosotros ya habíais empezado a moveros. Me sería de muchísima utilidad saber a qué punto habéis llegado. Siempre y cuando no tengas nada en contra, por supuesto. Hablaba como si estuviera caminando sobre huevos. Estaba al corriente del carácter difícil del tal Montalbano. Ven cuando quieras. ¿Puedo pasar mañana por la mañana hacia las diez? Preguntó Seminara, tranquilizado. De acuerdo. Ah, oye, Facio me ha dicho que se trata de una familia muy pobre y que, tal como vosotros lo veis, el secuestro tiene una finalidad sexual. Estamos bastante convencidos. Entonces, ¿sería completamente inútil pinchar el teléfono de la familia? Yo creo que sí. 15 Montalbano fue a comer. A pesar de que el señor jefe superior lo había, como suele decirse, relevado de la función, no se sentía ni cabreado ni decepcionado. Quizá porque Seminara era una persona como Dios manda, concienzuda y tenaz. Un buen perro de caza que seguro que se tomaría en serio el secuestro de Nineta. Y lo más importante era liberar cuanto antes a la chica, si es que todavía estaba viva. Aunque sobre eso, que Nineta estuviera viva, albergaba serias dudas. En cuanto se sentó a la mesa habitual, Enzo se acercó con un sobre en la mano. Lo han traído para Usia hace diez minutos. Vaya, había reaparecido. Era un sobre como los anteriores, con su nombre y la leyenda La Búsqueda del Tesoro. ¿Quién lo ha traído? Un chiquillo que ha salido corriendo en cuanto me lo ha dado. El mismo procedimiento que cuando le llevaron el paquete con la cabeza de cordero. Un niño elegido al azar en la calle, al que se le da el sobre o el paquete, se le dice a dónde debe llevarlo, con la instrucción de que salga corriendo inmediatamente después de entregarlo, y se le da un euro de propina. Ve a buscarlo. Se guardó el sobre en el bolsillo. El jugador podía esperar. Puesto que se lo tomaba con calma, él haría lo mismo. ¿Qué vas a traerme? Todo lo que quiera. Quiero de todo. ¿Hoy tiene apetito? No demasiado. Pero, picando un poco de cada cosa, al final habré comido pese a no tener hambre. Acabó atiborrándose a su pesar. Y, por primera vez en su vida, se avergonzó. Después, mientras se dirigía al muelle, se preguntó por qué se avergonzaba de haber comido más de la cuenta. Su reacción se debía, desde luego, a una causa concreta. El secuestro de Nineta. ¿Cómo era posible? Una pobre chica es víctima en esos momentos de a saber qué terribles agresiones, prisionera de alguien que la somete a brutales abusos, y el comisario encargado de la investigación, el que debe liberarla, se va tan tranquilo a zampar, desentendiéndose por completo de ella. Un momento, Montalbá, no empecemos a decir tonterías. Imagina que los que deben rescatar a alguien que está sepultado bajo los escombros de una casa y lleva tres días sin comer ni beber, por solidaridad, dejan de comer y beber también durante tres días. ¿Qué sucede? Pues sucede que al cabo de tres días se han quedado sin fuerzas para ayudar al que está bajo los escombros. Luego, cuanto más coman, más en forma se mantendrán para llevar a cabo la tarea de salvamento. Luego, y una mierda, dijo Montalbá no segundo. Una cosa es comer lo necesario, y otra, atiborrarse como has hecho tú. Explícame mejor la diferencia punto. Comer es un deber, atiborrarse es un placer. Ahí es donde te equivocas. Voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué, según tú, como tanto? Porque eres incapaz de controlarte punto. No, señor. Yo puedo tener un hambre canina, pero, si estoy metido en un caso, soy capaz de pasarme días enteros sin comer. Por lo tanto, cuando debo hacerlo, me controlo. Entonces dime tú por qué comes tanto. Podría responderte que tiene relación con mi metabolismo, porque lo cierto es que comiendo así debería engordar un montón y en cambio me mantengo siempre en el mismo peso, salvo cuando no hago nada, como hasta hace unos días. Y no tengo ningún tipo de molestia en el hígado. Lo que me pasa es lo que me dijo una vez un amigo, que para mí comer es una especie de acelerador de las funciones del cerebro. Eso es todo. Así que ya está bien de vergüenza y remordimientos. Dio el paseo hasta el faro tomándose todo el tiempo del mundo, pasito a pasito. Porque, si bien estaba fuera de toda duda que comer le lubricaba el cerebro, también era cierto que le ralentizaba el paso. Al llegar a la roca plana, se sentó y se fumó tranquilamente un cigarrillo. Luego se puso a incordiar a un cangrejo tirándole proyectiles de grava. Y después se decidió por fin a sacar el sobre, abrirlo y leer. Disculpas te pido, querido Montalbano, mas tú espera, ya verás, no será en vano. Noche y día a trabajar me dedico para hacer tu tesoro más hermoso y rico. La empresa a la que me aprestó hace temblar. La verdad en simulacro de verdad transformar. Créeme, cuando se haga la luz en tu mente, de alegría, estoy seguro, llorarás finalmente. Mi próximo movimiento aguarda y anhela, que el juego sin duda bien vale la pena. ¿Y ahora qué? El jugador podía haberse ahorrado esos versos más torpes que un pobre tullido. ¿Qué decían, en esencia? Que había que seguir esperando porque estaba trabajando para hacer más hermoso el tesoro. Fantástico. Quizá no venía a cuento dárselos a leer a Arturo. Total, no llevaban a ninguna parte. Después cambió de opinión y decidió que no era justo. Si le había prometido al joven, como había hecho, que sería su compañero de juego, debería cumplir su palabra y mantenerlo al corriente de todas las novedades. Pero no quería verlo. Empezaba a caerle un poco mal, con ese aire de mago al estilo Harry Potter. Volvió a leer el poema, y esa vez lo inquietó. Había algo sucio en esos versos. Además, ¿qué significaba el tercer vístico? ¿Ha pasado por aquí el doctor Augelio? No, señor Dottori. ¿Pero dónde se había metido? ¿Llamadas? Una, Dottori. ¿Ha telefoneado a qué chico que la señora es Ciosciostroni, a qué se dedicaba ahora el señorito Arturo? ¿A dar el coñazo? ¿Una llamada al día? En fin, esta vez había acertado. ¿Te ha dejado su número? Sí, señor Dottori. Entonces, llámalo y dile que venga a la comisaría a recoger un sobre. Lo sacó del bolsillo, se lo tendió a Catarella y se fue a su despacho. Antes de que le diera tiempo a sentarse, un estruendo tipo carta bomba a su espalda le hizo dar un gran salto hacia delante, y por poco se rompe la crisma contra la pared. Se puso a soltar tacos. Pido perdón y comprensión, dijo desde la puerta a Catarella, pero se me ha ido la mano. Cataré, ándate con mucho ojo, que si un día de esto se me va la mano a mí también, vas a acabar pasándolo bastante mal. Catarella se quedó en silencio, mirándose las puntas de los zapatos. Se sentía humillado. ¿Qué quieres? Dottori, discúlpeme, pero me parece que se ha equivocado de sobre, respondió, tendiéndole el que acababa de darle. Montalbano lo cogió y lo miró para comprobarlo. Era el de la búsqueda del tesoro. ¿Por qué, según tú, me he equivocado? En tanto en cuanto que el nombre escrito dice que esta carta va dirigida al comisario salvo Montalbano, lo que viene a decir que va dirigida a Usia personalmente en persona. ¿Y qué? Pues que si fuera la carta de parte suya de usted, o sea, la que Usia quería mandarle de parte suya de usted a él, entonces debería llevar escrito el nombre del chico que vino de parte de la señora Esciosciostroni. ¿Qué hacía? Lo agarraba y le estampaba la cabeza contra la pared. ¿O se armaba de paciencia? Mejor que no corriera la sangre. Tienes razón, Cataré. Esta carta está dirigida a mí, pero yo quiero que la lea también él. El semblante dubitativo de Cataré ya se serenó. Se encaminó hacia la puerta y Montalbano bajó la vista para mirar un papel. Pero se percató de que Cataré ya se había quedado parado en el umbral. ¿Se te ha descargado la batería? ¿Qué batería, doctor? Olvídalo. ¿Qué pasa? Es que me ha venido una cosa a la cabeza. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Hazla. Si el chico quiere hablar con Usia, ¿qué hago? ¿Lo hago pasar o no? No quiero hablar con él. Dile que estoy reunido. Augello se presentó cuando ya había oscurecido. ¿Te lo has tomado con calma, Mimi? No me lo he tomado con calma, repuso, sentándose. Pero he perdido el día con Alba. ¿Quién es Alba? Alba Giordano. De nombre artístico, Samantha. La chica de la casa de citas. ¿Has hablado con ella? Sí, pero la cosa se ha alargado. Al llegar a la dirección que tenía de Vincincella, nadie me ha abierto. Una vecina me ha dicho que los giordanos se habían trasladado a Ragona hacía quince días. Y como le habían dejado su nueva dirección, he ido a Ragona. He encontrado la casa, pero me ha entrado una duda. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tenía que hacer? ¿Presentarme ante sus padres? ¿No era lo más lógico? No. ¿Por qué? ¿Y si no sabían absolutamente nada de lo que hacía su hija en las horas libres? ¿Pero a Alba no la habían identificado? ¿Cabía la posibilidad de que sus padres no estuvieran al corriente? ¿Y si lo sabía sólo el padre y la madre no? ¿Habría organizado un buen lío? Estos escrúpulos lo honran, doctor Augello. Su profunda humanidad, su exquisita sensibilidad. Vete a tomar por culo. ¿Y qué has hecho? He recurrido a los carabineros. Montalbano se quedó de piedra y puso los ojos como platos. Hasta dio un salto en la silla. ¿A los carabineros? ¿Te has vuelto loco? No, ¿por qué? ¿Qué les pasa? ¿Tienen sarna? No digo eso, pero, salvo, no me quedaba otra opción. Nosotros no tenemos representación allí. Lo he pensado mucho antes de ir. ¿Y les has dicho quién eres? Claro. ¿Y qué ha pasado? ¿Pero qué crees? ¿Que me han echado a patadas? El comandante ha sido amabilísimo, se ha puesto a mi completa disposición. ¿Y sabes qué? En cuestión de cabeza esclavado a Facio. Conoce la vida y milagros de todos los habitantes de Ragona. ¿Qué le has contado? La verdad. ¿Qué parte? Mimi se quedó desconcertado. No comprendo. ¿Le has contado toda la verdad, empezando por el principio, o le has contado de la misa a la mitad? Sigo sin comprender. Me explicaré mejor. ¿Le has dicho al coronel de los carabineros, de los carabineros, ojo, que viste a Alba por primera vez en foto en una casa de citas a la que fuiste como cliente? Mimi se sonrojó primero y luego se quedó blanco como el papel. Hizo a Demán de levantarse e irse sin decir palabra, pero consiguió controlarse. Tragó saliva dos o tres veces, se pasó la mano abierta por los labios y por fin dijo, con voz apenas trébula. No, no lo he considerado importante. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con lo que iba a preguntarle. No. No. Dime una cosa. ¿El comandante te ha dicho cómo está comportándose Alba desde su llegada a Arragona? Sí. Su conducta es irreprochable. ¿Le has dicho que aquí se prostituía ocasionalmente? No podía evitar decírselo. ¿Y cómo ha reaccionado? Le ha sorprendido mucho. ¿Le ha sorprendido y ya está? Ha dicho que de ahora en adelante la vigilaría. Ahí quería ir a parar. El honesto funcionario de policía no ha vacilado en informar a los carabineros de que Alba había ejercido la prostitución, aunque omitiendo que él había intentado ser cliente suyo. Y santas pascuas. Tú te has sido igual de honesto que habías llegado, mientras que ella se ha quedado allí con la marca de puta. Pero si fuiste tú quien me encargó que fuera a verla, que la hiciera hablar. Yo te encargué que la vieras a solas, sin meter por medio a nadie más. Tanto es así que te pedí que utilizaras tus bien conocidas artes de seducción. Y eso, indirectamente, significaba que no debías meter a los carabineros, la policía fiscal o la guardia forestal. Mimi permaneció unos instantes en silencio. Tienes razón, acabó diciendo. Asunto concluido. Continúa. El coronel se ha mostrado de acuerdo conmigo en que igual los padres no sabían nada de la vida de la hija. Como Alba tuvo ayer un accidente con el Vespino, ha encargado a un carabinero que la llamara con esa excusa. La chica ha venido y la han hecho pasar al despacho que el comandante había puesto a mi disposición. Un momento. ¿Por qué se ha trasladado a Ragona? Porque su padre quería apartarla del ambiente en que se movía. Ha conseguido que lo trasladaran y se ha llevado a la familia. ¿Qué te ha dicho Alba? Antes de nada debo decirte que es una chica extraordinaria. Eso ya me lo habías, salvo, ahora no me refiero a su belleza. Lo digo por cómo me ha hablado de lo que hacía. Con una gran naturalidad, como si hubiera trabajado de dependienta en una tienda. Ni se arrepentía ni se vanagloriaba. Como era la joya de la casa, sí, ha dicho exactamente eso, la madama la utilizaba para atraer nuevos clientes con el boca de boca, y se las arreglaba para que no tuviera clientes habituales. En conclusión, ¿ha sido un viaje en vano? Sustancialmente, sí. Pero me ha contado una cosa. Ella solo podía estar en el burdel una hora. ¿Cómo iba hasta allí? En ciclomotor. Les decía a sus padres que iba a casa de una amiga, al cine, a la biblioteca, continúa. Un día, cuando había terminado y se disponía a salir de la casa, la patrona le dijo que tuviera cuidado. Y le explicó que, en los últimos días, un cliente había pedido dos veces estar con ella, pero que le había dicho que no estaba disponible. ¿Por qué? Porque le parecía un exaltado. Cuando vio por primera vez la foto de Alba, se excitó tanto que hasta se echó a temblar. Ya entonces se asustó la madama. Y como ese día el tipo había vuelto por tercera vez y se había alterado mucho al recibir de nuevo una respuesta negativa, la patrona pensaba que podía estar apostado en los alrededores esperando a que saliera Alba. Esta decidió quedarse unas horas más en la casa. Telefoneó a su madre y le dio una excusa para justificar su retraso. Cuando salió, eran más de las ocho y ya había oscurecido. Pasado el puente San Martino, a la derecha no hay casas, solo árboles, y allí un coche que iba detrás se puso a su lado y la echó de la carretera. ¿Alba reconoció al conductor? No, ni pensó en eso. Estaba demasiado asustada. No se había hecho prácticamente nada, pero, mientras se levantaba, vio que el conductor bajaba del coche e iba hacia ella deprisa. Estaba tan paralizada por el miedo que era incapaz de moverse. ¿Está segura de que el accidente había sido provocado? Segurísima. Por suerte, en ese momento llegó otro vehículo y se paró. Entonces, el que había provocado el accidente dio media vuelta, montó en su coche, arrancó y se marchó a toda velocidad. Lo cual indica que el conductor era el cliente insatisfecho. Sin duda. En mi opinión, si no hubiera llegado el otro coche, se la habría llevado entre los árboles para violarla. Entonces, ¿Alba no pudo verle la cara? No. ¿Y en los días siguientes volvió a presentarse? Tres días después fue la redada. ¿Sabes lo que significa esto, Mimi? Sí, que debo localizar a la mujer que regentaba el local para que me describa al cliente frustrado de Alba. Exacto. Mañana por la mañana, a primera hora, ve a ver a Zurlo. ¿Me dijiste que detuvieron a esa mujer, no? Aunque la hayan dejado en libertad, seguro que ellos saben dónde vive. Mimi, por favor, no podemos perder ni un solo minuto. Comprendo, dijo, levantándose. Ah, oye, Mimi, casi se me olvidaba. Quería advertirte que este caso ya no es nuestro. Augello, que se había levantado, volvió a sentarse. No entiendo. ¿Y qué hay que entender? Bonetti Alderí nos lo ha quitado para dárselo a Seminara. ¿Por qué? Porque Seminara es calabres y nosotros no estamos a la altura. Entonces, ¿para qué voy a ir a ver a esa mujer? Tuve de todos modos, porque Seminara ha pedido nuestra colaboración. Así que estamos autorizados a llevar a cabo una investigación paralela. ¿Tú crees que Seminara pretendía exactamente eso? No, pero digamos que yo lo interpreto así, ¿vale? ¿No estás de acuerdo? Yo. Pues claro que sí. Pues entonces, tú le sonsacas a esa mujer todo lo que queremos saber y después decidimos de común acuerdo si viene o no al caso contárselo a Seminara. ¿Me he explicado? Perfectamente. Diez minutos después, cuando estaba saliendo de la oficina, Katareya lo llamó. Ah, Dottori. Su carta, dijo, tendiéndole el sobre de la búsqueda del tesoro. Quédatela. Si el chico todavía no ha venido a buscarla, ya verás cómo... No, señor Dottori. El joven ha venido, la ha copiado y la ha devuelto. También ha dejado esta nota. Era una hoja del cuaderno de Katareya. Querido doctore, le escribo unas líneas para exponerle mi primera impresión tras una apresurada lectura de la nueva carta. No sabría explicar racionalmente por qué, pero esta vez me ha parecido muy inquietante. Sobre todo ese verso que dice. De alegría, estoy seguro, llorarás finalmente. Me resulta bastante extraña la elección del verbo llorar. De alegría, por regla general, se ríe. Es cierto que también se puede llorar de felicidad, pero no me parece que en este caso se trate de eso. Además, es explicarnos que está trabajando día y noche para hacer único e irrepetible el tesoro, Yo, insisto, es solo una sensación, pero me temo que cuando descubramos el tesoro nos encontraremos con una desagradable sorpresa. Siga teniéndome informado. Un cordial saludo, Arturo. Se guardó la nota en el bolsillo y se fue a Marinella. Se quitaba el sombrero ante Arturo, porque sentado en la roca, nada más terminar de leer la carta, él había tenido la misma sensación de desasosiego. Pero había preferido no detenerse a analizarla, pues lo habría distraído del asunto de Nineta. Sin embargo, ahora que Arturo lo había señalado, la sensación había vuelto a saltarlo. Sí, había algo vagamente amenazador en aquellas palabras. Pero lo único que podía hacer era constatarlo. Por el momento no le era posible emprender ninguna iniciativa. Sentado en la galería después de haber cenado, estaba pensando en cómo y cuándo daría señales de vida el secuestrador de Nineta, desgraciadamente, la única posibilidad que se le ocurría era que en los siguientes días alguien llamara para decir que había encontrado el cadáver de una chica en un vertedero o bajo un puente, cuando, sin ninguna explicación posible, otro pensamiento se abrió paso con fuerza en su mente, apartó la imagen del cadáver de Nineta y ocupó absolutamente todo el espacio de su cerebro. Se levantó, entró en casa, sacó del bolsillo de la americana la carta, cogió también todas las que habían llegado antes e incluso la nota de Arturo, regresó a la galería, las puso todas sobre la mesa, una detrás de otra, se sentó y las leyó. Y volvió a empezar desde el principio. Y a medida que las leía una y otra vez, reproduciendo mentalmente cómo y cuándo las había recibido, y recordando los trayectos, los caminos que aquellas cartas le habían hecho recorrer y los lugares a los que lo habían llevado, la cabaña de madera y la casucha derruida, la arruga que le había aparecido en medio de la frente se hacía cada vez más profunda. Pero era una idea tan aventurada, tan fantasiosa, tan carente de apoyo firme y seguro, que lo asustaba formularla completa, darle una forma definitiva y, en consecuencia, tener que considerarla en su conjunto. Por eso la dejaba vagar libremente por el cerebro a retazos, en pequeños trozos, detalles, particularidades, como las piezas de un rompecabezas, y pasaba y volvía a pasar sobre esos fragmentos, pero siempre de manera que permaneciesen aislados unos de otros, porque, en cuanto tomaran el aspecto de un dibujo acabado, se vería obligado a actuar, a moverse, a riesgo de que al final todo resultara un simple juego, un pasatiempo, y él viera comprometida no sólo su reputación o su carrera, que esas dos cosas se la traían floja, sino la propia estima, la opinión que tenía de sí mismo. No, cuanto más lo pensaba, más se convencía de que la búsqueda del tesoro no era un juego inocente, sino muy peligroso. No sólo apestaba a sangre, y la cabeza de cordero, eso sí, constituía una prueba de ello, sino que en torno a aquel asunto flotaba un hedor de podredumbre, carne descompuesta, enfermedad. Si las cosas estaban realmente como las veía ahora, ya desde la primera carta el jugador tenía en mente poner sobre la mesa una apuesta, un premio para erizar el vello, y él no había sido capaz de verlo como habría debido. Peor aún, lo había tomado por una chorrada, un pasatiempo, una broma, y por eso había infravalorado todo lo que su adversario quería transmitirle entre líneas. ¿Pero en qué se basaba esa suposición? En palabras, y punto. Mejor dicho, en la interpretación personal de un puñado de palabras. ¿Era suficiente o era poco para formular una hipótesis tan fantástica? Basémonos en los hechos punto. Cuando era subcomisario, su jefe, el que le había enseñado el oficio, siempre decía eso cuando empezaba una investigación. Salvo, lo que cuenta son los hechos, no las palabras. Ahora bien, si las palabras te llevaban a comprender los hechos, ¿no sería mejor considerar antes de nada las palabras? ¿Y cuántas veces, en infinidad de investigaciones, una palabra dicha de más o de menos lo había puesto en el camino correcto? ¿Cómo decía aquella frase latina? Exore tu o te judico. Pero, suponiendo que se pudiera juzgar por las palabras, el verdadero problema consistía en la pregunta que subyacía a todas sus dudas. No podía ser totalmente errónea la interpretación que estaba haciendo. Tal vez hablando con Arturo, ese se embalaría, se pondría a hilar más que fino, finísimo, no, llegados a este punto lo mejor era no arriesgarse, no decirle nada de esta idea, demasiado descabellada, demasiado falta de fundamento. Seguro que el joven pensaría que estaba empezando a chochear. Pero, si al final la idea resultara correcta, no tendría que llevar sobre la conciencia, el, Montalbano, el peso de no haber actuado a tiempo. ¿A tiempo? ¿Actuar? ¿Cómo? Solo tenía una suposición, la idea de una posible conexión entre algunas palabras, nada más. Y por consiguiente, aun cuando se dejara convencer de hacer algo, ¿qué era ese algo que debería hacer? Claro que, bien pensado, tampoco eso era verdad. Porque sabía perfectamente lo que debería hacer para tener al menos la prueba de que su suposición no era errónea. Lo que ocurría era que le faltaba valor. Quizá esa falta de valor no era sino un efecto de la edad. La gente se vuelve así con los años, excesivamente prudente. ¿Cómo era esa frase hecha? Se nace incendiario y se muere bombero. ¿Pero qué gilipollece era esa? La edad no tenía nada que ver con aquello. Se trataba simplemente de no cometer un error dictado por un entusiasmo que podría llamarse juvenil, por una idea sin fundamento. ¿Ah, sí? Entonces, ¿las palabras no pueden constituir un fundamento? ¿La civilización humana no ha sido construida por las palabras? ¿Y qué significa que en un principio era el verbo? Alto, Montalbá, baja a tierra firme. ¿A dónde estás yendo a parar con tus razonamientos? ¿Ves cómo el cansancio te está empujando a hablar más de la cuenta? No me hagas reír. En un principio era el verbo. Anda, vete a la cama, que será mejor. Cogió los papeles, los llevó dentro, cerró la cristalera y fue a acostarse. Pero no consiguió pegar ojo. Le daba miedo que contra su voluntad, mientras dormía, las piezas del rompecabezas encajaran, ocupando cada una el sitio correcto, a traición. El teléfono empezó a sonar cuando no eran ni las siete de la mañana. Completamente aturdido por la mala noche pasada, Montalbá no se dirigió al comedor tropezando con todas las cosas con que era posible tropezar. Sillas, cantos, puertas, se movía exactamente igual que un sonámbulo. Diga, farfulló. Pero la voz le salió tan pastosa que Catare ya dijo. Perdón, me he equivocado. Y colgó. Montalbá no se volvió de espaldas y dio dos pasos hacia el dormitorio. Pero al primer timbrazo, como si alguien le hubiera ordenado dar media vuelta, giró sobre sus talones y cogió el auricular. Estaba embotado. Carraspeó para aclararse la voz. Diga. Ah, doctori. Ah, doctori, doctori. Mala señal. En general, Catare ya utilizaba esa introducción cuando se trataba de una llamada del señor jefe superior, o bien para hacer el solemne anuncio de un asesinato. ¿Qué pasa? Acaba de telefonear una chica americana. ¿Pero tú hablas su lengua? No, señor doctori, pero conozco algunas palabras porque mi cuñada, que es americana, de vez en cuando, ¿qué quería? Estaba alteradísima y asustadísima, doctori. Y hablaba a gritos. Así que por culpa de su espanto de ella poco se le entendía. ¿Qué has entendido? Primero se ha puesto a repetir sin parar did, did. ¿Y eso qué significa? Doctori, en el habla americana, did significa cadáver muerto. ¿Sólo eso? No, señor doctori. Después se ha puesto a decir leic, leic. O sea, doctori, en el habla americana, leic significa lago lagunar. La sacudida eléctrica que lo recorrió desde el cerebro hasta las puntas de los pies fue casi dolorosa. ¿Y qué más? Y ya está. Después ha colgado. ¿Está fácil? Todavía no ha llegado. ¿Y gallo? Sí, señor. Dile que venga de buscarme inmediatamente. La niebla que le ofuscaba el cerebro había desaparecido de golpe, como arrastrada por una ráfaga de viento. Estaba lúcido del todo. Porque, desgraciadamente, sabía que dentro de poco su suposición se convertiría en certeza. Todas las piezas del rompecabezas, que a lo largo de la noche había intentado mantener distantes, ahora, después de esa llamada, habían ido a ocupar el sitio que les estaba asignado. No tuvo tiempo de ducharse ni de afeitarse. Solo consiguió lavarse por encima a toda prisa y tomarse cuatro tazas de café seguidas antes de que llegara gallo. ¿Qué tenemos que hacer, doctore? La última etapa de una búsqueda del tesoro. El tono del comisario le dejó claro a gallo que no era cuestión de hacer más preguntas sobre el asunto. ¿A dónde tengo que ir? Toma la carretera para gallota. Poco antes de llegar, hay un camino a la izquierda con un cartel que anuncia una taberna. Ven esa dirección y para delante de la taberna. Ah, corre todo lo que puedas y pon la sirena. Gallo lo miró, asombrado, y salió disparado como un cohete. Montalbano cerró los ojos y se encomendó a Dios. Ahora apaga a la sirena e intenta hacer el menor ruido posible, indicó Montalbano en cuanto tomaron el estrecho camino entre árboles que llevaba a la taberna. La casucha tenía las puertas y ventanas todavía cerradas. Mejor. El comisario no quería despertar la curiosidad y que alguien se pusiera a seguirlos. ¿Y ahora? Preguntó gallo, deteniéndose. Ahora, cuidado. Continúa, pero te encontrarás en una maldita trocha por donde sólo pueden circular todoterrenos. ¿Crees que conseguirás pasar? Por toda respuesta, gallo sonrió y se puso en marcha sin hacer el menor ruido. Y estuvo realmente a la altura. Hubo momentos en que el comisario temió que el coche diera una vuelta de campana o volcara y se quedase con las ruedas al aire, pero gallo mantuvo el control durante todo el recorrido. Eso sí, cuando llegaron a orillas del lago, estaba completamente empapado en sudor. ¿Y ahora? Yo bajo a fumar un cigarrillo, tú haz lo que quieras. No tenía ningunas ganas de fumar. Era sólo una excusa para retrasar el momento de la verdad. O quizá para prepararse para lo que tendría que ver, o más bien soportar ver, si lo que había imaginado resultaba cierto. Porque había imaginado el horror. El horror puro. Un horror que sin duda le parecería más insoportable en aquella mañana perfecta, tan límpida que los colores eran cortantes como cuchillas, y el agua del lago, verdaderamente un pedazo de cielo en la tierra. Todo estaba inmóvil, no se movía una brizna de hierba, el silencio era total, no se oían pájaros, ni perros ladrar a lo lejos. En un día de tormenta habría sentido menos desazón. Solía fumarse tres cuartos de cigarrillo, pero esta vez lo tiró al suelo cuando ya le había quemado los dedos. Y perdió algún tiempo más en apagarlo concienzudamente con el pie. Subió al coche. Gallo se había quedado dentro, un poco impresionado por el comportamiento del comisario. ¿Ves aquella casucha? Sí. ¿Podrás llegar? Lo duda. El comisario no se sentía con ánimo de recorrer a pie ese trocito de camino empinado, pues las piernas ya le flojeaban. ¿Y ahora? Preguntó Gallo, parando justo delante de la puerta inexistente. Joder, qué pesado con él y ahora. Ahora, entramos. Yo voy delante y tú me sigues. ¿No es mejor que vaya yo delante? ¿Por qué? Si hay alguien que... no hay nadie. Ojalá hubiera alguien disparándonos. ¿Qué significa eso, doctore? Preguntó Gallo, perplejo. ¿Qué lo preferiría? Abrió la puerta para salir, pero Gallo lo retuvo poniéndole una mano en el brazo. ¿Qué hay ahí dentro, doctore? Si es lo que yo pienso, algo tan atroz que soñarás con ello noches y noches. Si quieres, puedes quedarte aquí. No, señor, contestó Gallo saliendo. Aunque se había preparado lo mejor que podía apretando los dientes mientras subía la tambaleante escalera de Malera, lo que vio lo paralizó, lo dejó sin respiración de golpe. Gallo llegó detrás y, en cuanto distinguió la cosa tendida en el centro de la habitación, se quedó unos segundos sin móvil. Quizá veía, pero se negaba a creer lo que estaba viendo. Después profirió un grito de espanto tan agudo que parecía de mujer, se volvió, tropezó en el tercer peldaño, cayó al suelo, se levantó, salió de la casa y empezó a vomitar hasta las entrañas emitiendo un lamento continuo de animal herido. Montalbano bajó al cabo de un momento. Había logrado recobrar el control, obligar a sus ojos a mirar la cosa. La empresa a la que me aprestó hace temblar. La verdad en simulacro de verdad transformar. Porque el cuerpo desnudo era el de Nineta, sí, no cabía duda, solo que ese cuerpo había sido convertido en el de una muñeca hinchable exactamente igual que las otras dos. El asesino le había sacado un ojo, arrancado mechones de pelo, agujereado el cuerpo y cubierto los agujeros con esparadrapo, pero lo más terrible es que le había pintado los labios, le había perfilado las cejas con un lápiz delineador, le había puesto un poco de colorete rosa en los pómulos, y para dar color a la piel de todo el cuerpo, lo había embadurnado con maquillaje. La muerte había estampado en la cara de Nineta una especie de mueca que le dejaba los dientes a la vista. Una máscara horrenda, precisamente porque era falsa y verdadera al mismo tiempo. Sí, debía de haber trabajado bastante para hacer más hermoso y rico el tesoro, el premio de la búsqueda. Pero él no estaba en absoluto contento de haber ganado la partida. Es más, preferiría haberla perdido mil millones de veces. Salió de la casa, consideró un momento si el paso siguiente era ir al bosquecillo donde estaba el campamento de jóvenes forasteros, como le había dicho Facio. Debía de ser una de esas chicas la que había descubierto el cadáver y telefoneado. Pero inmediatamente después pensó que no encontraría a nadie. Seguro que se habían ido todos. Fue a sentarse encima de una piedra al lado del gallo, que estaba sentado en el suelo, con la cara escondida entre las manos. ¿Por qué? Le preguntó casi sin voz al comisario. ¿Hay un por qué para la locura? Le advierto que yo ahí dentro no vuelvo. No tienes que volver. Ahora vamos al coche y llamamos a Facio. Él conoce este sitio. Solamente tiene que informar al doctor Seminara de que hemos encontrado el cuerpo de Nineta. Cuando hubieron acabado, llegó la indefectible pregunta de Gallo. ¿Y ahora? Aléjate de aquí. Volvamos al lago. Esta vez, Gallo condujo tan mal que el coche estuvo a punto de despeñarse. ¿Y ahora? ¿Te sientes capaz de quedarte aquí de guardia? Sí, señor. ¿Y Usia? Yo prefiero quitarme de en medio. Dile a Seminara que me llame cuando quiera. Bajó y se dirigió hacia el sendero. Mejor hacer ese trayecto por lo que parecía un paisaje infernal dibujado por Doré que quedarse allí, en un sitio bonito, sí, pero cargado de violencia, de crueldad, de locura. Llegó a la taberna media hora después, muerto de cansancio. Por suerte estaba abierta. Encontró a la anciana sentada en la silla de siempre, pelando patatas. ¿Qué desea? Medio litro. En la barra, la mujer se lo puso en una botella milimetrada junto a un vaso. ¿Sabes y en gallota hay taxis? No, señor, pero mi hijo tiene coche. ¿Está aquí? No, señor, en gallota. ¿Puede llamarlo y preguntarle si podría llevarme a vigata? Sí, señor. Montalbano cogió una silla, fue a sentarse fuera, llenó el vaso y dejó la botella en el suelo. Era realmente una mañana espléndida, el aire era limpio y suave, todo centelleaba como si acabaran de sacarle brillo. Parecía el primer día de la creación. Pero quizá por eso le resultaba insoportable y necesitaba ahogarlo en vino. El perfil de la belleza a menudo resalta más el horror. Dentro de unos veinte minutos está aquí, dijo la anciana. Lo que había sucedido solo tenía un lado bueno, si era posible calificarlo de bueno. Que esta vez no le tocaría a él ir a casa de los pobres bombarito para anunciarles que habían matado a su hija. Mimi se presentó hacia mediodía, pero estaba a tanto del descubrimiento del cadáver porque lo había llamado Facio. ¿Has encontrado a la que regentaba el local? Sí. Está bajo arresto domiciliario en su casa, en Campobello. ¿Qué te ha dicho? Me ha dado solo indicaciones genéricas. No sé si porque es poco fisonomista o porque la complicidad es algo con natural en ella. Dice que era un chico joven, moreno, bastante alto y bien vestido. Nada más. Si se lo mostráramos, ¿lo reconocería? Ha dicho que quizás sí, pero yo no me fiaría. Igual lo ve y lo reconoce, pero nos dice que no es él. Entonces, ¿tú crees que es mejor olvidarse de ella? Yo diría que sí. Gallo llegó pasada la una. Virgen Santa, ¿qué mañana, doctore? Primero el doctor Tomaseo, que se ha empeñado en venir con su coche. Al principio de la trocha que lleva al lago se ha metido en un hoyo y hemos tenido que sacarlo con cadenas. Luego, la ambulancia tampoco ha conseguido pasar, así que han transportado el cadáver a pie hasta la taberna, ¿ha ido pascuano? Sí. ¿Qué ha dicho? Que a la chica no la han matado allí. Nada más. Para darse cuenta de eso no hacía falta la ciencia del doctor pascuano. 17. Pidió que lo llevarán a Marinella. Desconectó el teléfono y fue a acostarse. Se despertó una hora más tarde, se dio una larga ducha y se sentó en la galería. Y, como la noche anterior, extendió ante sí las cartas del asesino y la nota de Arturo. Palabras, 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 como decía la canción que cantaba años atrás Mina. ¿Qué podían decirle aquellas palabras que no le hubieran dicho ya? Si había comprendido de pronto dónde se encontraba el cuerpo de Nineta, era porque había sabido interpretarlas bien. Pero tenía el oscuro presentimiento de que aquellas palabras podían revelarle todavía más cosas. Debía armarse de paciencia y leerlas y releerlas, quizá descomponiendo sus sílabas, atento a los puntos y las comas, aunque no sería mejor pedirle ayuda a Arturo. Él estudiaba las palabras, la filosofía está hecha de palabras, él comprendía el sentido de cada una, su significado, su peso, su consistencia. Sí, era la única manera. Se levantó y entró, pero, al ir a coger el auricular, se detuvo. Arturo. Un violento destello de luz lo dejó un momento sin visión, pero le iluminó el cerebro. Un hilo de sudor empezó a bajarle por el cogote, se le metió dentro de la camisa, le provocó un escalofrío. Sí, tenía sudores fríos. Arturo. Volvió a la galería corriendo, cogió la última carta y la nota de Arturo y las puso una al lado de la otra. Enseguida le saltó a la vista una discordancia. El loco asesino, se sentía incapaz de seguir llamándolo jugador, pues las cosas habían cambiado de forma radical, había escrito. Noche y día a trabajar me dedico para hacer tu tesoro más hermoso y rico. En cambio, en su nota, Arturo había cambiado el último verso por para hacer único e irrepetible el tesoro. Y el horrendo, largo, minucioso trabajo realizado en el cuerpo de la pobre nineta, no lo describían mejor las palabras de Arturo que las del propio asesino. Único e irrepetible eran bastante más precisas, mucho más apropiadas que hermoso y rico, palabras genéricas que podían referirse a cualquier objeto susceptible de constituir un premio, mientras que las empleadas por el joven se adaptaban como un guante, hasta el extremo incluso de ser insustituibles. Pero ¿cómo es que Arturo había podido prever la unicidad e irrepetibilidad de aquel delito? Sólo había una explicación posible, y esa explicación era que el joven ya sabía lo que el asesino haría en el cuerpo de la pobre nineta. Y el único que podía estar al corriente era el propio asesino. O un cómplice suyo. No, error, no había cómplices. No era el propio Arturo quien le había dicho que la búsqueda del tesoro era, más que un juego, un duelo, un reto a muerte entre dos personas. Esa era la razón de que hubiera tenido aquel lapsus. Pero, sobre todo, ¿por qué en la nota, en vez de hablar del llanto y la felicidad, no había comentado los dos versos más incomprensibles, que tanto lo habían inquietado a él al leerlos en la roca? La empresa a la que me aprestó hace temblar. La verdad en simulacro de verdad transformar. Un lapsus y una omisión deliberada. Deliberada, para evitar que Montalbano centrara demasiado la atención en su objetivo principal. La transformación de un cuerpo humano en una muñeca de goma. Un lapsus y una omisión más grandes que una casa. Estaba tan empapado de sudor que tuvo que ducharse de nuevo. Y mientras el agua lo limpiaba y refrescaba, volvió a examinar todos sus encuentros con Arturo, intentando recordar palabra por palabra lo que se habían dicho. En el primer encuentro, el joven había declarado que quería conocerlo para comprender cómo funcionaba su cerebro cuando llevaba a cabo una investigación. Y no era posible que Arturo, desafiándolo con la búsqueda del tesoro, en realidad hubiera querido asignarle el objeto de la investigación. Al obligarlo a recorrer un camino trazado, al joven, que sabía cómo se desarrollarían los acontecimientos y tal vez incluso conocía todos los detalles, ¿no le habría resultado más fácil seguir el funcionamiento de su cerebro? Y, para mayor seguridad, había tenido la sangre fría de propiciar que le presentaran a Montalbano y se las había arreglado para que éste le asignara el papel de consejero. Una verdaderamente criminal, más peligrosa que cualquiera de las que le había tocado conocer hasta entonces. Arturo planeaba hasta en los menores detalles lo que pretendía hacer y actuaba en consecuencia, sin cometer un solo fallo. ¿Qué necesitaba un todoterreno para llevar el cuerpo de la chica a la casucha sin quedarse empantanado en aquella maldita trocha? Pues robaba el coche apropiado antes incluso de tener a la víctima en sus manos. ¿Y con qué habilidad, lucidez y frialdad había secuestrado a Ineta en pleno día y ante los ojos de tanta gente? En el segundo encuentro había al menos dos cosas que no encajaban, o encajaban a la perfección, según cómo se considerara la cuestión. La primera era que, cuando Montalbano le preguntó cómo había localizado vía de Imille, Arturo respondió que en el ayuntamiento le habían facilitado un callejero. Y eso no era verdad en absoluto, porque el ayuntamiento no tenía callejeros. La segunda era que, cuando le preguntó si seguían colgadas todas las fotos en las paredes de la cabaña, Arturo respondió que sí. Sin embargo, aparte de que Montalbano había cogido una, algunas más habían caído al suelo. Por lo tanto, el joven no había entrado en la cabaña, como aseguraba, porque sabía muy bien que dentro estaban esas fotos. Como que las había puesto él. Y después, al insistir en que Montalbano fuese a la casa del lago, ¿qué había dicho? Ah, sí, que dentro podía haber algo que después quizá resultara útil. Y había una segunda omisión. No le preguntó cómo había recibido la carta que llevaba a la casucha. Era la que había llegado dentro del paquete con la cabeza de cordero. ¿Cómo es que no había sentido curiosidad por saberlo? El agua dejó de salir de golpe. Afortunadamente, hacía ya rato que Montalbano no tenía en el cuerpo ni una pizca de jabón. Mientras se vestía de nuevo, consideró que todas las conclusiones a las que había llegado no eran más que monseregas, no valían para nada. No cabía duda de que el razonamiento funcionaba, pero tenía un defecto. Se apoyaba en un hilo de telaraña. Esta vez, la interpretación de las palabras y las no palabras de Arturo era como una goma elástica estirada al máximo que podía romperse de un momento a otro. Pensándolo bien, de esas mismas palabras se podía hacer una interpretación de signo completamente opuesto, y se llegaría a la conclusión de que Arturo no era el autor de la búsqueda del tesoro y, en consecuencia, tampoco el asesino. No, en esta ocasión las palabras no bastaban. Se imaginó el diálogo con el fiscal. ¿Pero en qué basa su idea de culpabilidad? En un lapsus y dos omisiones. A buen seguro, Tomaseo llamaría a los enfermeros. Hacían falta pruebas y él no tenía ni media. Lo invadió el desaliento. ¿No sería mejor abandonar? Total, ¿de qué iba a servir? Lo esencial era que Nineta estaba muerta y ellos no habían conseguido salvarla. Hablaría con Seminara, le contaría sus sospechas y él decidiría. No. Eso era un error. Se estaba rindiendo. ¿No lo había convencido Arturo de que se trataba de un duelo? Pues un duelo sería. A muerte. Además, no se podía dejar en libertad a un loco asesino como ese. ¿Pero qué podía hacer? De pronto recordó una frase pronunciada por Rumsfeld, el secretario de defensa de Bush, quien, cuando el jefe de los inspectores enviados a Irak en busca de armas de destrucción masiva dijo que no habían encontrado el rastro, contestó lo siguiente. La ausencia de pruebas no es una prueba de la ausencia genial. Tomó, pues, la firme decisión de continuar jugando. Pero no al juego que quería Arturo, la búsqueda del tesoro, sino a uno impuesto por el que se llamaba el juego de la verdad. Y estaba seguro de que ganaría. Miró el reloj. Las cuatro. Fue corriendo al comedor y telefoneó a Ingrid. Rogó al señor, o a quien hiciera las veces, que estuviese en casa. Diga. ¿Quién es? Por poco le da un síncope. ¿Cómo es que contestaban en un italiano impecable? Soy Montalbano. Quisiera hablar con la señora Ingrid. Ahora se pone. Murmullo lejano, ruido de tacones acercándose. Hola, Salvo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es que tienes un asistente italiano? ¿Asistente? No. Es mi marido. Se quedó de piedra. Pe, perdona, pero no, no te preocupes, hombre. ¿Qué querías? Bueno, verás, esperaba que esta noche pudieras, pues claro. Si él se vuelve a Roma dentro de media hora. Dime. ¿Puedo hablar? ¿Pero qué te pasa? Me dijiste que Arturo estaba enamorado de ti, ¿no es así? Risa sincera. Sí. Más que enamorado, está loco por mí. No solo por ti. Ese está loco de atar, le entraron ganas de decir. Pero, en vez de eso, le preguntó. ¿Podrías llamarlo y proponerle que cenara contigo esta noche? Ingrid no dijo nada durante unos instantes. Después debió de comprender la intención de Montalbano, pero no pidió explicaciones. Era una mujer con agallas. Hizo una sola pregunta. ¿Y si no puede esta noche? Mañana a mediodía. O sea, cuanto antes lo vea, mejor. Sí. ¿Cuánto tiempo quieres tenerlo fuera de escena? Con dos horitas me bastará. Lo llamo ahora mismo. Insistiré en que nos veamos esta noche. ¿Dónde puedo localizarte? Estaré en Marinella diez minutos más. Colgó y llamó a la comisaría. En cuanto lo oyó, Katare ya empezó a soltar una elaborada letanía. Ah, doctori, doctori. Ha llamado el doctori seminario, el colega suyo de usted de Montelusa, el cual lo busca a Usia en tanto en cuanto querría, no me interesa. Pásame a Facio. Ahora mismo, doctori. Lo sentía por el colega seminara, pero no era el momento. Dígame, doctore. Oye, Facio, voy a hacerte un regalo para que chapotes dentro a placer. Quiero los datos del registro civil de un chico de veintipocos años que se llama Arturo Penisi. Quiero saber también dónde vive aquí, en Virata, y todo lo que pueda serme útil. ¿Útil para qué, doctore? Montalbano hizo como si no lo hubiera oído. Estaré en comisaría hacia las seis. El teléfono sonó en cuanto hubo colgado. Era Ingrid. Ya está, hemos quedado para esta noche. Pero, te lo advierto, no tengo ninguna intención de acostarme con él. No te estoy pidiendo que lo hagas. Bueno, pues ya sabes que dispone sólo de las dos horas que estaremos en el restaurante. No habrá prórrogas. De acuerdo, de acuerdo. ¿A qué hora habéis quedado? A las ocho y media en la puerta de mi casa. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dime. ¿Por qué no quieres acostarte con él? No sé, es una impresión, sí, es guapo, muy inteligente y amable, pero, como te diría, temo que tenga instintos, en fin, creo que es un sádico reprimido, eso es. Reprimido. Ja. En cualquier caso, aquello significaba que había que fiarse siempre de la intuición femenina. Una última cosa. Cuando Arturo llame desde el interfono para decirte que ha llegado, teléfone a mi amarin ella. De acuerdo. ¿Está el doctor Pascuano? Sí, lo aviso enseguida. Después de llamarlo por teléfono, el conserje dijo. Está en su despacho. Montalbano recorrió el largo pasillo de siempre y llamó a la puerta del despacho. Pase. Pascuano estaba delante de la ventana, con las manos a la espalda, contemplando el paisaje. No recibió al comisario con la consabida sarta de palabrotas, como acostumbraba hacer. Acabo de terminar la autopsia de esa pobre desdichada, dijo sin mirarlo. ¿Ha venido usted por eso, no? Sí. No estaba del humor habitual en él, incluso parecía cansado y melancólico. Pascuano se volvió, fue a sentarse detrás de su mesa y le coa Montalbano que se sentara también. ¿Usted no es el encargado de la investigación? No. Pero se ocupa de ella bajo cuerda, no es así. A mí puede decírmelo. Sí. ¿Está dando palos de ciego o tiene alguna idea? La tengo. Bien. Quiero que lo atrape. Me gustaría tenerlo vivo aquí y usar con él mi instrumental. A lo largo de tantos años de trabajo jamás había visto una cosa tan horrible, una cosa, más que rara, única. Irrepetible, apostilló Montalbano. La ha dejado exactamente igual que esa muñeca a la que confundieron con un cadáver. Debe de haber trabajado mucho, ¿sabe? Sí. Y la muñeca del contenedor, la que vio usted, era una especie de prueba tomando como modelo una que encontré en la cama de un viejo loco. El doctor Pascua no se quedó un momento pensativo, cada vez más melancólico, y por fin dijo. Ahora lo entiendo. ¿El qué? ¿Por qué la mató con veneno? La envenenó. Sí. Y ahora lo entiendo. No podía matarla con un arma. Un disparo o una puñalada habrían dejado grandes marcas en el cuerpo, marcas que no había en el modelo, y por eso la única posibilidad era el veneno. Una gran mente, y finísima, el hijo de perra. Y piense que la envenenó inmediatamente después de secuestrarla. Entonces, ¿no abusó de ella? Pascua no hizo una mueca. ¿Está de broma? Por todas partes y repetidamente, pero, era la primera vez que Montalbano veía a Pascua no tan turbado e impresionado. Pero. Postmortem, ¿me explico? No necesitaba una persona viva, sino una muñeca hinchable. Montalbano creía que ya se le había formado un caparazón suficientemente grueso, pero esta vez necesitó al menos un par de minutos para superar el vértigo, el abatimiento. Yo ya he vomitado, dijo Pascuano, mirándolo. Si usted tampoco puede aguantarse, el baño está en la puerta de al lado. No le dé vergüenza. Utilizó instrumentos quirúrgicos para. ¿Qué va? Es una cosa de andar por casa. El ojo se lo sacó con una cuchara, las heridas se las hizo con un punzón, para el pelo usó una cuchilla de afeitar, después la desangró cuidadosamente, le extendió el maquillaje por todo el cuerpo, la pint, y para dejarle un pecho fofo. Lo hizo lo mejor que pudo con una especie de liposucción casera, aunque no lo consiguió del todo. Miró por la ventana. ¿Y sabe una cosa? La chica era virgen. Y ese monstruo, Montalbano nunca había oído esa palabra en boca de Pascuano. El forense jamás expresaba ninguna opinión personal sobre los cadáveres que diseccionaban y sobre los asesinos. Es monstruo seguramente no conseguía penetrarla, debe de ser medio impotente, y se abrió paso con el mango de una escoba o algo similar. Volvió a mirar al comisario. Atrápelo. Si no, si esta vez se libra, me juego las pelotas a que se tiene otra ocurrencia. Alguna peor que la que ya ha tenido y puesto en práctica. Lo atraparé, respondió con calma Montalbano. Había aguantado bien en el despacho de Pascuano, pero, en cuanto vio un bar, paró, bajó y se bebió un coñac. Sentía verdadera necesidad de una copa. Después se encaminó hacia la comisaría. Ah, doctori, doctori. ¿Qué pasa? Su colega de usted seminario ha llamado tres veces. Dice que tiene que hablar con Usia urgentísimamente. Pues tú dile que no consigues encontrarme. Doctori, ¿y si se lo cuenta al señor jefe superior? No lo hará, no te preocupes. ¿Está Facio? Acaba de llegar. Dile que venga a mi despacho. Quería irse lo antes posible de la comisaría, pues temía encontrarse ocupado en el último momento con algo que le impidiera estar libre a las ocho y media. Facio entró. ¿Has hecho lo que te pedí? Todo. Siéntete y habla. Facio se tomó la venganza largamente esperada durante años. Se sentó en la silla, perdió un poco de tiempo colocándose bien los pantalones, metió la mano en un bolsillo, sacó una hoja doblada por la mitad, la observó como si no la hubiera visto nunca, la desdobló y la alisó. Todo con extrema lentitud. Después miró a los ojos a Montalbano y, en vista de que éste no decía nada para no darle gusto, sonrió victorioso y empezó a leer. Penisi, Arturo, hijo de Carlo Penisi y Alessandra Cavazzone, nacido en Montelusa el 12 de septiembre de 1988, soltero, residente en Montelusa, en vía Gioeni 129, pero domiciliado en Bigata, en vía Vixio 21, en un chaletito de su abuelo materno, Girolamo Cavazzone, estudiante de la Universidad de Palermo, Facultad D, para un momento. ¿Vía Vixio no es por casualidad paralela de vía de Imille? Sí, señor. Pero la parte más alta de la calle, la que está cerca del cementerio, acaba desembocando justo en vía de Imille. La fiera se mueve siempre por el terreno que conoce. Ahora dobla la hoja y guárdatela en el bolsillo. Me parece que te has desahogado bastante. Facio obedeció. Total, ya se había tomado la venganza más que con creces. Dieciocho, ¿cómo has dicho que se llama el abuelo? Girolamo Cavazzone. ¿Dónde he oído yo ese nombre? De repente se le hizo la luz. Girolamo Cavazzone. El octogenario albino y mal vestido, el sobrino de Gregorio Palmisano, el que había ido a preguntarle si a los palmisanos se los podía considerar muertos a todos los efectos declarándolos locos, y así él se quedaba con la herencia. Ese era el eslabón que faltaba, el inesperado punto de contacto que despejaba todas las dudas. El círculo se había cerrado perfectamente. Sin duda, Arturo había encontrado la muñeca hinchable en el desván de la casa de su abuelo. Seguramente Girolamo y Gregorio habían comprado dos iguales cuando todavía se trataban. Por eso Arturo había podido practicar con la muñeca que después tiró al contenedor. De otro modo resultaba imposible explicarse dónde podría haberla encontrado. Se levantó sonriendo, rodeó la mesa y se colocó delante de Facio, que lo miraba perplejo. Levantate. Facio obedeció y Montalbano lo abrazó. Gracias por todo. Ya puedes irte. El inspector nos movió. Lo miraba como si quisiera traspasarlo con los ojos. Doctore, ¿qué está tramando? Nada, ¿qué quieres que trame? Entonces, ¿por qué quería informarse sobre ese chico? Verás, es algo que está en el aire, una fantasía. Esta noche haré una pequeña comprobación. Si tiene un mínimo de consistencia, te lo digo, ¿de acuerdo? Facio salió del despacho dubitativo. ¿Comer o no comer? Esa era la cuestión. No comer antes podía significar no comer hasta el mediodía del día siguiente. Comer enseguida significaba tener que hacerlo con bastante antelación y prisa. Renunció. Se quedó sentado en la galería, fumando un cigarrillo tras otro y tratando de no pensar en lo que tendría que hacer. Al final llegó a la conclusión de que era mejor no trazar ningún plan de acción, sino decidir la forma de proceder en el lugar mismo y según cómo se presentaran las cosas. A las 8 y 28 sonó el teléfono. Ha llamado al interfono, dijo Ingrid. Está aquí abajo. Vale. Acuérdate, tienes dos horas, ni un minuto más. Antes de ponerse en marcha, Montalbán no comprobó que en el coche llevara una linterna suficientemente potente. Después sacó el revólver de la guantera y se lo metió en el bolsillo. El manojo de gazúas y llaves falsas que le había regalado un amigo suyo ladrón, retirado en la cárcel, estaba sobre el asiento de al lado. Arrancó. El juego de la verdad había empezado. Le resultó fácil encontrar vía Ninobixio. Cuando llegó ante un chaletito de dos plantas con el número 21, eran las 9 menos 5. El chaletito, que tenía un pequeño jardín delante, estaba protegido por una verja de hierro, pero sólo por la parte delantera. El comisario lo rodeó con el coche. En la parte posterior había dos entradas. Una puertecita de madera, quizá una entrada de servicio, y una persiana metálica que se abría con mando a distancia. Eso era seguramente el garaje, que debía de comunicar de algún modo con la vivienda. Arturo no había tenido ninguna necesidad de bajar a Nineta del coche para llevarla a casa. Había entrado directamente en el garaje con el todoterreno y después había hecho lo que quería sin ser visto. Por seguridad, dio otra vuelta. Esta vez se fijó en que en la fachada, a ras del suelo, había cuatro ventanas con rejas. Por lo tanto, debía de haber también un sótano del mismo tamaño que la propia construcción. No le convenía entrar en la casa por la puerta principal. Por vía Vixio pasaban demasiados coches. Era mejor utilizar la puertecita posterior, porque la calle a la que daba, vía Tucori, era bastante más tranquila. Apartó, bajó del coche, encendió un cigarrillo y echó a andar sin prisa, como quien no tiene nada que hacer. Se detuvo un momento delante de la puertecita y echó un vistazo a la cerradura. Era de esas sencillas que se abren con una llave larga. Con una ganzúa lo solucionaría en un abrir y cerrar de ojos. Esperó a que no pasarán coches, comprobó que no había nadie asomado a las ventanas de la casa de enfrente, sacó el manojo de llaves, encontró la adecuada al tercer intento, abrió, entró, cerró a su espalda y encendió la linterna. Le bastaron tres minutos para darse cuenta de que se había equivocado de medio a medio. Había entrado en una estancia que años atrás debía de ser un almacén y ahora era el cementerio de las cosas que ya no se utilizaban, sillas a las que les faltaba una pata, muebles roídos por la carcoma, baúles, y lo peor de todo era que aquel almacén no estaba comunicado con la vivienda. Montalbano se consoló soltando un par de tacos, apagó la linterna, salió y cerró de nuevo la puerta. No había otra. Tenía que entrar forzosamente por la verja y la puerta principal. Así que rodeó otra vez la casa hasta llegar a Vía Vixio. Miró el reloj. Las nueve y veinte. La equivocación le había hecho perder tiempo y no podía malgastar tanto. Pero todavía pasaban demasiados coches. Ese era el único problema, porque la calle era tan ancha que las casas de enfrente no constituían un peligro. Llegó a la conclusión de que era más prudente aguardar otros diez minutos. Hacia las nueve y media se espaciaría el paso de vehículos. Diez minutos después abrió la verja en un santiamén. Pero la puerta principal le causó problemas y, para colmo de males, un coche se detuvo delante de la casa de al lado y lo alumbró de lleno con los faros. El coche acabó yéndose, y al cabo de un minuto la puerta se dejó convencer. Iluminando el interior con la linterna, comenzó la exploración. En la planta baja había un comedor, una cocina con una puerta que daba acceso al sótano, un cuarto de aseo y un salón. Todo en perfecto orden. Justo enfrente de la puerta había una amplia escalera que llevaba al piso de arriba. Montalbano subió. Un dormitorio muy espacioso, un gran cuarto de baño, un pequeño estudio y otra habitación cerrada con llave. Pero no con la cerradura normal que uno pone en cualquier puerta interior. Esta era una yale, y resultaba evidente que la habían instalado recientemente. Señal de que dentro de aquella habitación había algo importante. Tardó unos diez minutos en abrirla, pero enseguida comprendió que no habían sido unos minutos perdidos. Era otro dormitorio, con una cama de matrimonio sobre la que había extendida una gran lámina de papel de celofán, toda arrugada y manchada. De sangre. Había una mesilla de noche con un vaso vacío. La ventana estaba tapeada por la parte de dentro, y toda la superficie de la pared se hallaba cubierta por una plancha de unos veinte centímetros de poliestireno, el mismo material que cubría también el lado interior de la puerta, para insonorizar la habitación. El cuarto cerrado despedía un hedor insoportable a sudor, esperma, orines y sangre. En un rincón, una escoba. La parte superior del mango estaba oscura. Montalbano se acercó para inspeccionarla. Sangre seca. Pascua no había dado en el clavo. Sintió un repentino escalofrío y le entraron ganas de vomitar, pero logró contenerse. En el suelo, trozos de cinta adhesiva, de esa marrón que se utiliza para cerrar paquetes, y un rollo todavía intacto. Estaba claro que Arturo, nada más secuestrar a Nineta, la había llevado allí dentro y la había matado haciéndole beber veneno. Pero no la había destrozado allí. Las manchas de sangre sobre el celofán eran demasiado pequeñas. No. Sobre aquella cama la había puesto ya muerta, para utilizarla como si fuese una muñeca hinchable. El mango ensangrentado de la escoba lo demostraba. Salió de la habitación, cerró, fue al baño y se lavó la cara, pero no quiso utilizar la toalla. Le repugnaba. Sentía una especie de temblor dentro del cuerpo. Entró en el estudio, que estaba abarrotado de libros. Encima de la mesa, un ordenador, una cámara de fotos Polaroid y una caja de cartón. La abrió. Contenía decenas de fotos. Las primeras que vio mostraban a Nineta vestida, tumbada en la cama, con cinta adhesiva tapándole la boca y sujetándole las muñecas y los tobillos. En las siguientes aparecía la muñeca de goma en que Arturo la había convertido, con las piernas abiertas. Otras la mostraban boca abajo. Pero las restantes documentaban la progresiva transformación que había sufrido el cadáver. Montalbano se las guardó en el bolsillo. Aquellas fotos bastaban y sobraban para crucificar a Arturo. Ya podía marcharse. Miró el reloj. Las diez y veinticinco. Calculó que, suponiendo que la cena con Ingrid acabara a las diez y media en punto, Arturo invertiría como mínimo un cuarto de hora en volver a casa. Bajó la escalera, entró en la cocina y abrió la puerta del sótano. Cinco peldaños llevaban hasta él. Allí abajo sólo había cuatro viejas barricas y numerosos estantes polvorientos en la pared, que debieron de servir para poner botellas de vino. Había una puerta, y la abrió. Y ahí las cosas cambiaban. En el centro de la estancia había una auténtica mesa de operaciones toda manchada de sangre. Al lado, una mesita con ruedas con una cuchara, un punzón, varios rollos de esparadrapo, dos rollos grandes de la consabida cinta adhesiva marrón, una cuchilla de afeitar y un vaso de agua con algo sanguinolento dentro que debía de ser el ojo de Nineta. En un rincón había prendas de mujer y un par de zapatos. La ropa de la chica. En otro rincón, un cubo de basura de plástico. Pero estaba lleno de sangre. La que Arturo le había sacado a Nineta antes de pintarla. Junto a la mesa de operaciones, una mesita con un televisor y una grabadora de vídeo. Milagrosamente, el comisario consiguió ponerla en marcha. En la pantalla aparecieron las imágenes de la muñeca hinchable de Gregorio Palmisano, las transmitidas por Televigata. La grabación le había servido a Arturo para tenerla en todo momento a la vista, primero mientras practicaba con la muñeca de su abuelo, y después mientras trabajaba con el cuerpo de Nineta. Había otra puerta, y Montalbano la abrió. Esa tercera habitación era más pequeña que las otras dos. Y también tenía la ventana tapiada, como las otras. Encima de dos mesas, había al menos cuatro ordenadores y otros aparatos electrónicos que el comisario no sabía para qué servían exactamente. Pero a buen seguro eran los que Arturo había utilizado para obtener e imprimir las fotos con que había empapelado la cabaña de Malera. No quedaba nada por ver. Se volvió para salir, y la luz de la linterna iluminó a Arturo, que estaba en el umbral con una pistola en la mano. Montalbano se quedó paralizado. Comprendió que se encontraba atrapado, sin posibilidad de hacer nada, porque Arturo podría vaciarle el cargador entero sin que nadie oyera el menor ruido desde fuera. Pero lo que impresionó al comisario, mucho más que el arma que lo apuntaba, fue la actitud de Arturo. No parecía asustado, afectado o preocupado en lo más mínimo. Como máximo, se podía decir que estaba un tanto contrariado, molesto. El joven encendió la luz y dijo. Siéntese. Montalbano se sentó en la primera silla que encontró a mano. Arturo cogió otra. ¿Cómo está? Preguntó el chico. Bastante bien, respondió el comisario. Era realmente un loco peligroso. Iría a preguntarle ahora si le apetecía una taza de té. Es usted quien le ha dicho a Ingrid que me invitará a cenar, ¿verdad? Sí. No había ninguna razón para mentirle. Yo soy muy inteligente, ¿sabe? Me he dado cuenta al cabo de un rato y me he librado de ella. Montalbano se alarmó. ¿Librado? ¿En qué sentido? Harry Potter esbozó una sonrisita de niño listo que dejó a Montalbano helado. ¿A que consideraba el asesinato y los estragos infligidos al cadáver de Nineta realmente como un juego, una travesura, una diablura? ¿A que su forma de locura homicida era una especie de inconsciente crueldad infantil? Como cuando se les corta el extremo del abdomen a las luciérnagas. No te preocupes, dijo Arturo, tuteándolo. Ingrid está en su casa sana y salva. Mientras íbamos en el coche, ha intentado telefonear dos veces, pero no ha obtenido respuesta. Quizá quería avisarte. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Montalbano. Lo estoy pensando. Mientras, charlemos un poco, ¿te parece? ¿Por qué no? ¿Cómo has descubierto que yo era tu contrincante en la búsqueda del tesoro? Pensando en todo lo que me habías dicho y escrito. Tuviste un lapsus y dos omisiones. Tres errores. Demasiados. Ante esa respuesta, el semblante de Arturo se transformó. Se le torció la boca, los ojos se le oscurecieron y le apareció una arruga en la frente. Se levantó y empezó a golpear el suelo con los pies. No. No. Yo no cometo errores. Tú eres mucho menos inteligente que yo. Como máximo, quizá seas un poco más astuto. Entérate. Con un movimiento rapidísimo, le dio un violento golpe con la pistola en medio de la cara. La nariz de Montalbano empezó a sangrar. ¿Puedo sacar el pañuelo? No. Montalbano inclinó la cabeza lo más hacia atrás que pudo, con la esperanza de que la sangre dejara pronto de manar. Ahora estaba completamente convencido de que el asesinato de Nineta había terminado de destrozar el cerebro ya enfermo del joven. Hasta entonces, Arturo había conseguido ocultar su locura. Ahora resultaba evidente incluso en sus gestos. Al cabo de un momento, Montalbano estuvo en condiciones de hablar otra vez. ¿Puedo hacerte una pregunta? No quiero oírte. Se había enfurruñado, exactamente igual que un niño. Venga, solo una. Vale. ¿Secuestraste a Nineta porque la conocías de antes o porque se parecía a esa chica de la casa de citas? Yo quería a la de la casa de citas, pero no volví a verla. Así que robé el todoterreno y me puse a buscar una que se le pareciera. Cuando, al adelantar un autobús, vi a aquella chica, creí que era ella. Pero en cuanto bajó en la parada y se acercó a mí porque la había llamado con la excusa de preguntarle algo, advertí que no era la que buscaba, aunque se le parecía de un modo asombroso. Por eso la cogí. ¿Puedo hacerte dos preguntas más? Y se acabó. Y se acabó. Júralo. Lo juro. ¿Dónde encontraste la muñeca hinchable? Aquí. En el trastero. Era de mi abuelo. Había acertado de lleno. ¿Y cómo te las arreglaste para hacerlo del cordero? Fui valiente, ¿sabes? No lo pongo en duda. Fui en coche hacia Gallota y vi un rebaño sin vigilancia. Cogí un cordero, lo degollé, lo metí en el maletero, lo traje aquí, le corté la cabeza y la metí dentro de una caja de galletas que había en el trastero. Bueno, ya está bien de preguntas. ¿Qué quieres hacer? El joven se puso a mirarlo, pensativo, dándose ligeros golpecitos en los labios con el cañón de la pistola. Al final se decidió. Vayamos allí. Muévete. Montalbano pensó que no conseguiría amartillar el revólver. Arturo tendría tiempo de dispararle antes. Se levantó y entró en la otra habitación. Párate delante de la camilla. Fue lo penúltimo que oyó. Lo último fue el fuerte golpe con la culata de la pistola contra su cabeza, que le hizo perder el conocimiento. Abrió los ojos. Le dolía terriblemente la parte posterior de la cabeza. Estaba tumbado sobre la mesa de operaciones y tenía la boca tapada con cinta adhesiva y las muñecas y los tobillos inmovilizados con cinta. Iba en calzoncillos. Su ropa se hallaba encima de la de Nineta. La puerta de la habitación estaba cerrada. Comprendió que la única posibilidad que le quedaba de salir con vida de ese trance era lograr que Arturo siguiera hablando. Pero cómo iba a hacerlo con la boca tapada. Estaba condenado sin remedio. Y en ese momento, como proyectándose fuera de sí mismo, se vio tal como estaba, en calzoncillos, con calcetines y zapatos, sobre una mesa de operaciones, y se encontró tan ridículo que le entró risa. Reía porque su cerebro se negaba a creer lo que estaba sucediendo. Era una escena de película de terror, algo perteneciente al mundo de la fantasía, no al real. Oyó girar una llave y la puerta se abrió. Arturo apareció con una sierra eléctrica, un martillo y un escalpelo. ¿Qué coño estaba tramando? Igual quería jugar a los cirujanos. Sacó del bolsillo una de esas cajitas metálicas para las jeringuillas y la dejó sobre la mesita, al lado de la pistola. Ahora te cuento. Quiero examinar bien tu cerebro, pero quiero hacerlo en vivo, ¿comprendes? Así que debo abrirte la caja craneana. Pero antes te dormiré. Montalbano, empapado en sudor, intentó controlar el pánico que estaba invadiéndolo. Más cuyo algo. ¿Quieres decirme alguna cosa? El comisario asintió desesperado con la cabeza. El chico le quitó entonces la cinta adhesiva sin miramientos, dolorosamente. Dime. Quería proponerte otro juego. Una maravilla. Tendrás que recurrir a toda tu inteligencia. Por un instante, los ojos de Arturo brillaron de alegría. ¿De verdad? Ya lo verás. De repente, los ojos del joven cambiaron. Se oscurecieron. No te creo. Además, no necesito otro juego para demostrarte que soy capaz de derrotarte siempre, replicó, y le tapó de nuevo la boca. El único deseo de Montalbano en aquel momento fue que el sonífero actuara rápido. Arturo abrió la cajita y sacó la jeringuilla. Con la otra mano, sacó del bolsillo una ampolla. Clavó en esta la jeringuilla y la miró a contraluz para ver si había alguna burbuja de aire. Montalbano cerró los ojos. Y le pareció haberse dormido en una milésima de segundo y estar soñando, porque era imposible que la voz que estaba oyendo fuera la de Facio, que decía, imperturbable. Quédate quieto donde estás, cabrón. Si haces el menor movimiento, te mato. Abrió los ojos. Era verdad. Facio apuntaba a Arturo, que parecía haberse convertido en una estatua. Detrás de Facio estaban Gallo y Gallucho, que en un visto y no visto saltaron encima del joven, lo derribaron y lo maniataron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Se lamentó Arturo, con una voz que rozaba el llanto. Solo estábamos jugando, sin explicarse la razón, Montalbano sintió una pena infinita que le encogió el corazón. Mientras tanto, Facio le había retirado con delicadeza la cinta adhesiva de la boca. Y lo primero que preguntó el comisario fue. ¿Quién te ha avisado? La señora Ingrid. Me ha contado que usted le había pedido que mantuviera al joven alejado de su casa, pero temía que quizá hubiera vuelto demasiado pronto. Así que he llamado a Gallo y Gallucho y he venido directamente aquí. Usia mismo me había dicho que iba a hacer una pequeña comprobación. Llama inmediatamente a Seminara. Luego me pasas el móvil, que quiero tranquilizar a Ingrid. Llegó a Marinella casi a las tres de la madrugada. Tenía tanta hambre que se habría comido un elefante vivo. Dentro del horno había una gran fuente de pasta ancastiata. Y ocho arancini, cada una del tamaño de una naranja. Mientras iba al cuarto de baño a ducharse, se puso a cantar a voz en grito, desafinando más que un grillo. Y cuando terminó de comer, casi tuvo que arrastrarse hasta el teléfono para llamar a Livia, a pesar de la hora, para decirle que ese mismo día llegaría de bocadase. Únete como miembro del canal de Youtube, para apoyar la creación de estos audiolibros encuentras el link en la descripción. Nota. Todo lo que aparece en esta novela, nombres y apellidos, situaciones y sucesos, es fruto exclusivamente de mi imaginación. Si alguien se reconoce en uno de mis personajes, es, significa que tiene más imaginación que yo. Ac.